¿Qué? Vamos a continuar con el Genshin Impact Que estoy super mega veseada Y tengo un par de misiones que quería hacerla Aquí con vosotros ¿Qué son? ¿Dónde están? Espérate que le he dado a la que no era Ascensión de Rango de Aventura y luego continuar con la misión del Arconte, así que Vamos a ver, tengo que hacer un... Una... ¡Hola Rayo! Oye, eres el primer El primerísimo Tengo que hacer una mazmorra, me parece Me parece, se me hace raro porque No me acostumbro todavía a tener el micro aquí Entonces, te voy a ajustar bien para ver Porque tengo en este monitor los comentarios En este de aquí Tengo que mirar bien ¡Hola Don Randicto! ¡Hola John Jair! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡He llegado antes! ¡He llegado antes! ¡Hola Ludo! ¡Hola Raikou! ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va? ¿Os va Chachi? ¡Hola Luigi! ¡Abrazo de también del Fosoli! ¡Hola Samuel! Hoy tengo la máscara un poco más arriba Porque tengo aquí un... En esta parte de la frente tengo un granito Y me duele si me la pongo más abajo ¿Cómo estáis? ¡Hola Duba! ¡Hola Khan! No me puedo quedar Pero suelta con el directo ¡Thank you! Gracias por haberte pasado a saludar ¡Hola Stint! ¡Ali! Me gusta tu icono ese A ver qué tengo que hacer ¡Hermosa! ¡Hola Rey! ¡El que la máscara! ¡Qué mola! ¡Me la compré en Japón! Tengo ganas de volver y pillarme una de zorrito blanca Súper bonita Que también tenían ¡Hola Fersan! Eh... Perdón Fersarche ¡Hola Undai! Exacto Todo es guapo ¡Hola Dr. Fati! ¡Tin Tin Tin! ¡Olita! ¿Qué nivel eres? ¿Dejas el vicio? No No lo dejé Soy nivel... 25 me parece Que tengo que hacer ahora la ascensión Para poder seguir subiendo Entonces Tenemos que hacer esta misión La misión de ascen... ¡Ascenso! ¡De ascenso! ¡Hola ya de Dios! Que tengo que dormir ¡Buenas noches gamer! ¡Hola Malenart! Pues vamos allá Al ascenso Let's go A ver ¿Recomiendan? ¡Uh! Todo esto Voy a quitar a Noel entonces Y voy a meter a... Chongyun Ah, yo creo que con estos voy bien ¡Uh! No me he cambiado a... Bueno No importa ¡Hola Itato! ¡Hola Isaac! ¡Empezá! Ah, pues te adelanto a un nivel Pero me volverás a adelantar Porque tengo que estudiar ¡Ánimo! ¿Tienes exámenes? Muchísimo ánimo Con toda la gente que tiene exámenes ¡Uy! Me dejé esto aquí Espérate ¡Ay! Muchísima... Eh... Muchísimo ánimo A la gente que tiene exámenes ahora ¡Qué guay! Me gusta este sitio Queda guapo Tú si que eres guapo Conza Soy nuevo ¿Qué se hace en este canal? Hola euros Pues... Pasarlo bien Mientras... Eso... Las normas son Mientras respete a todo el mundo Pues... Y eso Estamos ahora mismo Con Genshin Impact Estoy subiendo de rango el mundo ¡Uh! Tengo una arquera rotísima Que de tres flechazos Me cargo a cualquier ¡Pah! ¡Uy! Una caja me paró No vale Y bienvenido Por cierto Ha entrado a la sala Tirando abajo la puerta ¡No ropa puerta! Luego me tienes que poner otra puerta nueva ¡Pam! ¿Qué tal? ¡Tim, tim! Lo que tuiteaste antes de que todos tienen un personaje que tú quieres Yo también juego a un gacha y lo entiendo perfectamente Es que habéis visto ¡Qué bonito que es! Es monísimo Además me mandó una carta por su cumple Y eso que no lo tengo ¡Uy! ¿Dónde puedo? ¡Ah! No lo puedo ver ahora Bueno, luego os lo enseño ¿Qué tal? ¿Bien de eso tú? Pero solo te has confinado Está rotísima ¡Eh! ¡No! No me atrapes Que si no, no puedo continuar el directo A ver, ningún barril es explosivo ¡Ah! Ese del fondo A ver ¡Oh no! Bueno, no sé No se ve bien Voy a... ¡Ah! No era explosivo Menos mal que están cidísimos Hola ¡Pam! Y todavía no he sacado a Oz ¡Uy! ¡Adelante Oz! Matémoslos a todos No me gusta cuando tienen escudo ¡Qué mal es el escudo! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Hay un guardián! Vale, vale, vale Espérate un momento Aunque los guardianes son fáciles Una vez le das en el punto débil Le haces ¡Pam! Y luego otra vez ¡Pam! ¡Uy! He fallado ¡Ah! ¡Oh oh! ¡Ada! ¡Qué especial! Yo estoy bien Me alegro ¡No! Tienes que arreglarme la puerta ¡Hola, we Luis! En este gacha de waifu Se le arranco Si no es gacha de waifu Es que sería La waifu suprema Esa la tienen que poner Una actualización ahí Súper especial De algún evento ¡Ah! Vale, bien, le di Y segundo Perfecto Desactivado un rato Vamos a pegarle Vamos a romperle la cara ¡Oh! ¿Dónde estás? Te mandé salir ¡Ah! El cuervo no me hace caso ¡Pam! 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 Acabemos con todo ¡Oh oh! ¡Ah! Mi madre Tengo un montón de energía Estuve también subiéndome Los artefactos y tal Para tener más vida Y más ataques Así que Ahora mismo El personaje roto Que tengo es este Esta chiquilla de aquí ¡Hola, Sidops! ¿Qué tal? Yo estoy bien Thank you Estoy muy contenta Intenta Porque es fin de semana Hoy tuve un montón de trabajo Porque es eso Desde que solamente somos Dos programadores y medio Porque uno entró la semana pasada Pues tenemos mucho más trabajo Pero lo estamos haciendo Todo genial Y el chico nuevo es súper Súper entusiasta Y súper trabajador Así que mola un montón Voy a pillar todos estos emotes Súper cookies Sí Mimi Best dibujante ever Yo quiero un arquero Pero Amber no me interesa Y ya Tengo a Lisa con ese tipo Y no quiero repetir Entiendo Amber Dicen que es la más débil Arqueros está Venti Lo que pasa es que Venti Es muy difícil que salga Yo lo quiero Pero no me sale Me alegro mucho Estoy bien también Me alegro Oveja ¿Dónde? ¿Dónde hay una oveja? ¡Láceres! ¡Láceres y viento! ¡Oh! Ese es de agua ¡Ostras! ¡Ah! Esa flecha me ha pasado por la cabeza Esto es una guerra de arqueros Pero aquel se rindió ya Porque no me... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? He salido volando ¿Cómo vas con la historia? Porque iba a soltar algo Pero igual es spoiler ¿De qué? ¿De el Genshin? Todavía no he continuado Nada Desde el último directo ¡Nya! ¡Pum, pum! ¿Soy el único que se le cae Cada rato del directo? Pues... No me pone que haya caída de frames Así que a lo mejor... ¿Se puede bajar la calidad? No sé si podrá Creo que he ido por el lado Que no era, ¿verdad? Sí ¡Ting, ting! Me retiro para seguir Haciendo mis aberraciones En el Sony Vega ¡Ánimo! Me vienes dibujando Aquí era ¡Oh! Siempre apareces cuando estoy Con algo importante Pero yo cuando dibujo Me gusta tener cosas de fondo ¡Nin! ¡Ah! ¡Pero vuela, oh mujer! Hace tiempo que no dibujo Me apetece dibujar Algo de persona ¡Pam! No se me va la obsesión Con persona 5, ¿eh? Es un pozo que una vez Entras y no puedes salir De eso nadie me había... ¡Ah! ¡Ah! A lo mejor fue el láser Lo que me dio la otra vez Nadie me había viciado Aviciado Nadie me había avisado Que sería un vicio tan fuerte Vale, bien Vamos a continuar por aquí ¡Ostras! Que casi me da eso F por qué salió volando así Guapo tú No se puede bajar la calidad ¡Mardición! ¡Mardigamos la calidad! Yo te mardigo calidad Acabo de pasar muy fuertemente De un enemigo ¡Ah! Mira Ya apareció ¿Dónde estás? ¿Estás invisible? ¡Es un enemigo! ¡He buggeado al enemigo! ¡Está ahí! ¡Pero está invisible! Vale, hemos buggeado al Genshin Objetivo logrado, gente Ya está Ya puedo jugar otra cosa ¿Dónde está? No desaparezca No se vuelve invisible, señor Uy, va A ver No, en serio ¿Dónde fue? ¡Ah, míralo ahí arriba! Pero Bueno Si no No existe No existe Empieza en proceso Delineado con tinta ¡Oh! Mucho ánimo Mucho ánimo Eso es delicado Yo siempre me salgo O es digital El digital no se me da a mí nada Supongo que si es tinta Es en papel Vale No No me envista En vestir es de mala educación Tengo a esta también Súper subida O sea, no la tengo tan subida Como la otra de nivel ¡Celson! Muchísimas gracias por el follow Thank yous No la tengo tan subida de nivel Pero me ha salido ya tres veces Por lo que La tengo Ascendida En cuanto a constelaciones Así que Le tengo cosas chulas Como que Su ataque hace que explote Al rato Y cosas así Bueno Cambiemos ya Y atacar ¡Hostia! Nivel 40 Pues mira esta Esta está al 50 Objetivo cumplido ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Grito de Goofy Esos y mis dibujos No son tan buenos Tienes que enseñarme Algunos Si es que no me Tú no me has enseñado Ninguno en Twitter ¿No? No me suena A lo mejor Tienes otro nombre Distinto en Twitter Pero yo estoy Al 24 Mi máximo Es que Puede que Me haya centrado Mucho en Fizz Puede ser ¿Eh? No desmiento No niego No Aquí está El verdadero desafío De true desafío Que dibujo a mano Y no lo subo por allí Entiendo Bueno una foto No pero te entiendo Yo también soy muchísimo mejor a mano Que Que no mano Porque no sé No sé hacerlo Tengo una tableta Pero Pero no sé usarla bien A ver Voy a cargarme primero A estos de aquí Tengo un límite de tiempo Pero hace 8 minutos Así que yo creo que Como si no lo tuviera A ver ¿Y por qué tengo a Changi una tan poca vida? Nunca lo curé Pobrecito No confirmo ni desmiento Entonces debería ser como un Murasaki Creo Vale Entonces no me suena Que me hayas enseñado nada ¿De rango de aventura ¿Cómo vas? 25 Que estoy aquí En ascensión Para poder seguir subiendo ¿Dónde está el enemigo Principal? ¡Ah! Míralo aquí Enemigo principal Te veo Bueno no te veo Pero A ver Pero vos si te ves Ostras Vale Estoy bien ¿Qué? ¿Ha invocado más enemigos? No vale Vale a ver Si entremos ¿no? Que todavía perdemos y todo Podría darles comida Ahí Es más Voy a darles comida Uy Necesito a Fizz ¿Dónde estás? Comida A ver Vamos a comer eso Y Esto Y Esto Y Uno último Y ya está Ya está llena Ya no puede comer más Buenas noches Buenas noches Origami Hola Kiera Hola Rafael Yo soy 22 ¿Cuántos papelitos le has metido? ¿Papelitos de qué? Ah De De la cosa esta Que da experiencia Un montón He usado casi todas En Fizz Ah Aguanta Vale Se acabó Le uso el especial Tese quieto Tese quieto Tese quieto señor Vale bien Y ahora por los flojitos Eh Solamente cada de estos dos Bien 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 El internet es fatal Adiós Adiós Rafa Es algún experto Un One Piece En la sala Ah Yo veía muchos One Piece De pequeña Pero Pero en algún punto Me cansé Y ya no lo vi más Los estoy guardando Y tengo como 200 Y los del medio Ostras Yo es que me ponía Un poco nervioso Que me saliera la exclamación Después de subir a nivel Y como Fizz Me gusta tanto Porque es muy Es muy cómoda Y los enemigos mueren muy rápido Entonces Es por aquí ¿Verdad? Creo que sí Pues ya fui al médico Por lo de las flemitas Que tengo Desde hace un montón de tiempo Y me mandaron Me mandaron unas pastillitas A ver si se me va mejorando La garganta A ver si se me va mejorando Porque tengo como Como un esto Que no se me termina cura Yo piloto de One Piece ¿Cuál es la sucedura? Vale A ver Repórtense Los fans de One Piece A ver Tú Fuera Tú Fuera Tú Fuera No me dispares Eh No vale curarse Mira tu compañero No se curó Tú eres un tramposo Ala Tan 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 Voy a curarme yo Diciendo no vale curarse Y ahora me curo A ver Todavía está un poco llena Pero Se puede comer un poquito Hola Neymar ¿Qué tal? Me pueden explicar Como si fuera Todas las distintas brújulas Y cómo funcionan ¿Hay brújulas? Quería cambiar de personaje Pero dentro de un dominio No se puede Tiene razón Que no me he puesto La healer Vale Estos son todos De agua Esto mola Los de agua Son los mejores Para esta señor Y ¿Por qué hay láseres? Tengo un problema Igual Subestime un poco Este dominio Puede ser Que lo haya subestimado Un poco Que no me he traído Un healer ni nada Uy Eso es de hielo No de agua Me confundí Como son los dos azules Se va a enterar usted Electroconductor A por el de agua Además uno de agua Y uno de hielo Son peligrosos Los dos juntos Vale A ver Un momento Que voy a curar También Hacia el link Y ahora A por el Toma leches Tengo que Ascenderla Ella también Hola Mimi ¿Qué tal? Ya puedes llegar Ya he llegado Ya he llegado Ya puedes empezar ¿Has visto? ¿Viste el jugando Que puse en Twitter? Necesito a ese Ya ven ti Me da igual Necesito a ese Lo necesito ya ¿Cómo estás Mimi? Guapa El El Jonghyun vuelve a estar muerto Lo siento Mimi No lo hago Adrián De verdad te lo prometo Puede que me hayas metido En el dominio Sin haberlo curado Eso no te No te lo No te lo niego ¿Eh? ¿Cómo que va a ser? Tuyo No, no Ya veremos A ver quién es la primera Que la consigue Las brugolas de One Piece Son como las reales Pero apuntan hacia un sitio Específico del mundo En lugar del norte ¡Ay que divertido! Las propias islas Crean su campo magnético Yo quiero una de esas Pa Pa Porque yo me pierdo mucho ¡Oh! ¿Qué? ¿Una hipóstasis electro? ¿En serio? Pero Hombre Sé derrotar esta cosa ¿Pero yo sola? Esta cosa es divertida Porque tiene ataques así Que tienes que pensar un poco Para esquivarlos Pero es que Los ataques eléctricos No le afectan Y Fitch es la más fuerte Bueno, le puedo lanzar flechas Que las flechas no tienen tipo Y ya luego No sé si lo podré derrotar Bueno, mira Vale Vale, es de más débil Que el que hay en el mundo Vale, yo me he enfrentado a estos Pero de más nivel Creo Sí, porque estaban en 39 9 si no recuerdo mal Vale, creo que podemos Gente Yo me cargué una Antes de nivel 37 Solo Es que esta es la más difícil Hay de tres tipos Electro No Anemo Y Y Geo Y la de Electro Es la que más me cuesta Porque al final Hay que destruirle Unas cosas Con elementos Y la electricidad No la afecta Y Fitch es eléctrica Entonces Esto A ver Ay No vale empezar desde Vale Bien Perfecto Es divertido Es que van los ataques así A ver Me voy a curar un poquitín Perfecto Tú también Cúrate Me voy a quedar sin comida Este paso Quiero ser A volver ludópata ¿Por qué? ¿Qué hice? Ah, para que No 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 he pagado nada De 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 Dinerito Es con lo que me van dando Eh Comida Voy a revivir A Chongyun Y le voy a dar comidita Para no tenerlo ahí muerto Y que me pueda ayudar al final En lo de Quitarle Los escudos alimentales A este bicho Suelo comentar Que si metes el muñequito De Chanlin Le metes la sobrecarga ¿Qué era la sobrecarga? Pero sí Se lo meto ¡Ah! No Déjame Vale Estoy bien O sea Me lo estoy guardando Para los Eso Para los cristales Que pone al final Que si no se los destruye Se cura No Porras Esto A ver No he conseguido Escaparme De De la cosa esta Estoy bien Estoy perfectamente ¡Ah! ¡Eh! Estaba afuera ¡Traposo! Es un bicho tramposo Ahora lo mato Venga Vale Va a ser ya eso Si Chanlin ¿Estás lista? A romper eso ¡Deprisa! Vale Ya hay uno destruido Eso es bueno Porra No Creo que ¿A ese se lo destruye? Vale A lo mejor le queda uno solo Lo bueno es que no se recuperan todos O sea Le destruye a uno Se lo destruye para siempre ¡Uf! Hola ¡Ah! Bien Ven que te mato Ahora me siento nervioso Sabiendo que hay tanta gente Que dibuja mejor que yo aquí Pero uno siempre piensa Que dibuja peor que lo que dibuja ¿Eh? Porque hay un montón de gente Que me dice Yo dibujo mal Y después veo su dibujo Y son obras maestras Y yo ¿En serio? ¿Cómo te atreves a menospreciar De esa forma tu dibujo? Vale Uno menos Eh ¿Qué? ¡Ah! Es verdad que me volví a alarma De hielo un ratito Se va a curar otra vez Pero no pasa nada Porque ya tengo el combo Para romper el siguiente Menos mal que me daban Bastante tiempo ¿Eh? Porque sin fish La verdad Es lo malo Tener un personaje sobreleveado Y el resto más pequeñito Que se pille una debilidad ¡Ay! ¡Oye! Solo se me hace Vale El último Ah Por él ¡Perfecto! ¡Eh! ¿Lo conseguimos? Yo subí dos rangos De aventura de golpe Si que había acumulado experiencia ¡Completado! ¡Desafío completado! Gente ¡Chocadla! He hecho que dos personas guapas Del chat se hablen Y se conozcan un poquitín ¡Bien! Mensaje importante ¿Qué mensaje importante? Subió el nivel del mundo Y la capacidad de... Vale, a ver El nivel del mundo ha aumentado Y los tesoros disponibles Serán más abundantes Por supuesto Los enemigos también se volverán Más fuertes ¡Mola! Eso está guay ¡Gracias Regin! Por el host ¡Hola Guiera Faye! ¡Hola Vican! Ya vi Ya vi Ya vi el El... El... El gimnasio ¡Tim! 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 Yo expresarme bien! ¿Dónde se supone que está? Estoy en una misión de ascensión de mundo Cuando llegas al 25 La necesitas ¡Uf! ¿Esto qué es? Completado 8 encargos del día Para recibir una llave Y después Subes estas cosas O algo así ¡Qué guay! ¿Qué dives? Vale Eh... Ahora ¿Eh? Vale Esto supongo que es porque tengo que salir ¡Tim! 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 ¡Choca con Dalai! ¡Con Dalai! ¡Hola Regin! Pero antes era aquí Era fey para mí Vale Lo acepto Acepto mi nueva personalidad ¿Qué tengo aquí? Por cierto ¡Oh! ¡Ostras! ¡Que me cuenta! ¡Que bien! ¡Que suerte! Me ha contado Porque el otro El del mundo de verdad No lo podía derrotar sola Feliz me hallo Eh... Y esto supongo Que es porque Acabo de desbloquear El siguiente nivel de esto Y hemos subido Dos rangos de aventura Todo esto me encanta Soy súper feliz Ahora mismo ¿Qué nivel de aventura estás? 27 ¿Cuál es el nuevo chico En tu vida? Eh... ¿De aquí? Creo que no se pueden ver ¿Verdad? Uy Porque antes era 20 Pero encontré Uno más Más mono todavía Que me mandó una carta Por su cumple Voy a salir Y os la voy a enseñar ¡Que es súper cookie! Es de agua Hablando de agua Tengo que ponerme a Bárbara Eh... A ver Antes que nada Me la voy a poner Antes de que se me olvide Eh... Hasta luego Cambiar Gámbaro Para tener curación Y me ha mandado Esta cartita Súper mona Me gusta que Que manden Que manden cositas Por su cumple Sinchu Se llama ¿Cuál es tu waifu? Jugando de Harvest Moon ¿De cuál? Es que me he jugado A casi todos los Harvest Moon Y no sé si hay alguno Bueno Elliot Me gustó un montón Me gustó un montón De los Harvest Moon Estos de De la isla Si es del Friends of Mineral Town Que es el último Que salió Me gusta Popuri Popuri Y este... Ay, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama El chico que se va Se... Que vino de otro pueblo Que trabaja en... Que no... No tenía trabajo No era Gámbaro Arigato Tu nueva personalidad No tu nuevo nombre Sí, me he cambiado de personalidad Ahora lanzo hiperrayos ¿Por qué Lergy y la Fapia son guiosas? Estas son guiosas Bueno, no son guiosas exactamente Son distinto Qué mono Vaun No, Vaun es el tuyo Yo prefiero... Elliot, me escucho mal Bueno, si quieres te lo robo Puedes pedir ayuda Para enfrentarte a los bosses Sí, lo sé Lo sé, lo sé Pero por ahora Como estoy con las misiones principales Y no se puede poner multijugador Para... Para las principales Hasta donde yo sé Vale, y ahora ¿Dónde están mis...? Espérate un momento ¿Qué conseguí de recompensa? Sé que me dieron ¡Oh! Ya tengo ocho Con dos más Puedo hacer otra tirada de diez ¿Qué divertido? A ver si conseguimos dos más En este directo Como voy a estar con las misiones principales Por cierto Voy a recuperar mi... A recoger mis recompensas De subir de nivel ¡Teletransporte! ¡Hola, el gato Pérez! Pero bueno ¡Oh, Dios mío! Una waifu con máscara ¿Dónde? El que se parece a Gohan Mmm... ¿Cuál? ¿De qué juego estamos hablando ahora? Yay, abrazos A ver, ¿dónde estoy? Ah, vale Yo... Por un momento me perdí Pues me he paseado por Liyue Que es la otra región Y está muy chuli Me gusta bastante Tan tan... Ahora tengo las misiones allí El puerto de Liyue es enorme Me encanta de verdad Meterme en las ciudades Ahí, hablar con la gente Estar simplemente... ¡Hola, DreamWay! Ya he subido el nivel de mundo Lo he subido Ahora me voy a la misión principal He subido dos rangos de golpe Tan 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 Tan... ¡Uh! Esto es para subir yo, ¿verdad? Creo que sí Eh... Vale, perfecto Pues ahora me piro A Liyue Puerto de Liyue Para seguir con la misión principal Adri Y ahora me pegó ¡Eh! ¿Qué? Yo no hice nada Yo no, yo no, yo no he hecho nada Ahora un poco más Y termino el proceso Delineando con tinta ¡Ánimo! ¡Animitos! A mí me parece súper difícil eso Hay que tener un pulso Tim Tim ¡Hola, Frank! Te voy a escuchar solamente porque tengo que dar clases ¡Ánimo con las clases! Concéntrate más en las clases que en el directo, por si acaso No te enteres de las cosas por mi culpa A ver Vámonos A ver, acabamos de llegar aquí Para ponernos en contexto Porque estamos con la misión principal Y estamos preguntando a la gente sobre el ritual de Liyue Que parece ser una festividad Y estamos viendo qué hace ¿Qué hará? Que no te va a tocar el bufando como sigas así Que yo no he hecho nada El de Harvest Moon for the Mineral Town ¿Hablabas de Cliff? Eh, sí Sí Sí, 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 sí Cierto Cierto, cierto También me gusta este Porque se me olvidan los nombres El hermano de Popuri Tiene su encanto Pero no, no, no sé Al final Como O sea, fue un poco más Así por Eh, homenaje A mi yo pequeñita Porque cuando era chiquitina Me Con el Harvest Moon Eh Como Jugué al que solamente Podías elegir un chico Porque no había salido el More Friends of Mineral Town Se llamaba No me acuerdo En el que eras una chica Y entonces Y fui a por Popuri En el primer Harvest Moon Entonces en este Digo, pues venga Ya que se puede Chica con chica Pues me voy a pillar a Popuri también ¿Te imaginas qué fastidio Que estés con tu caravana de mercaderes Y porque un aventurero random Se pasa una mazmorra Banja parece una horda de monstruos Que te ataca a ti Sí, subió al nivel del mundo Y de repente ya todo es más peligroso Estoy viciada de este juego Me quedé sin resignanza A cinco minutos Otra Oh, ¿ustedes también son gente de fuera Que viene a ver el rito del descenso? Sí, queremos ver ¿Qué es eso del rito del descenso? Iré jugando mientras escucha el directo Y si te apetece que me una Lo dice Ok, aunque voy a estar con las misiones principales Así que no No sé si habrá tiempo Y pensar que he vivido en Liyue Por más de diez años Y nunca he venido a verlo Supongo que es cierto aquello De que los lugareños No visitamos los sitios turísticos De donde vivimos Pero espero que tengan un buen viaje Liyue les da la bienvenida Gracias No me has dicho nada De que va el rito, eh Me parece muy feo Vine a buscar información Sobre de que iba el rito Pero no me lo ha dicho Tim, tim Todos sabemos que los humanos más sexys Son los de Blitz ¿No he visto Blitz? Pin, pin, pin Una waifu vestida de negro Y con un ojo tapado Waifu, es que Moistad Yu Es súper fuerte Ay, qué vestido más bonito El rito del descenso Ahora que lo menciona No es hoy Supongo Es hoy, espera que Una vez al año Rex Lapis Desciende para darnos instrucciones De cómo administrar Liyue Para el año siguiente El año pasado El equilibrio terrenal De las siete estrellas de Liyue Tuvo el honor de Fungir Como oráculo ¿Qué significa fungir? Es la primera vez Que he oído esa palabra Creo Mi waifu de Jarvis Monfredo Mineral Taune Han Han también mola mucho Siete estrellas de Liyue Esto me lo sé yo Así como Monstas Es la capital de la libertad Liyue es la nación De los contratos Donde la gente Tiene alta estima Por los negocios Y el comercio Por cierto Creo que tengo El volumen muy bajo ¿Verdad? Ahora lo voy a subir Las siete estrellas De Liyue Representan a los comerciantes Más poderosos De las siete industrias De Liyue Y son quienes Realmente llevan las riendas Ustedes los forasteros Siempre dicen lo mismo El verdadero gobernante De Liyue Siempre ha sido Rex Lapis Las siete estrellas Son simples mortales Pero Rex Lapis Es un dios Es un dios Y a diferencia Del arconte De Mondstadt El nuestro Siempre está presente Eh Tienes algo Contra Betty Quédense un tiempo Más en Liyue Y lo entenderán Acaban de salir De la ciudad Sin dios Es hora de que vean Lo que es una ciudad Cuyo dios Ha caminado por sus calles A lo largo De toda su historia Vamos a conocer Al dios de Liyue Que guay El hermano de Papu Es Rick Cierto Rick Fungir Era ejercer Ah, vale Vale, vale Podemos empezar Por participar En el rito Del descenso Sabia elección Apresúrense A llegar a la terraza Yuyin Allá en lo alto Vale A ver Que voy a dejar El volumen Como estaba Que sé que lo bajé En algún momento Para algo Y no lo volví a subir Nunca Ahora a lo mejor Está muy alto Espérate No, está bien Decidme Si lo escucháis Muy alto Ahora Fungir Bebo intransitivo América Central Cuba Ejercer las funciones Propias de un oficio O un cargo Entiendo Entonces es una palabra De América Central Porque yo no lo había Oído aquí Nunca También es que Como no estoy muy metida En política Vamos al ritual Adeptus Está lleno de vida Liyue Me encanta Let's go Creo que hemos quedado El bot Ahora soy un Pokémon A veces pasa No te preocupes Ah Ya sacé sitios Este Aquí estuve ayer En la terraza Yo digo He jugado Todos los días Aunque no haya He hecho directo Es jug Ay Ah vale Pensaba que estaba brillando Y no son burbujitas He jugado todos los días Pero sin pasarme cosas principales Creo que se escucha bien Ok Thank you Ah la ya me ha hecho explotar Ya está Ya no puedo seguir Haciendo directo Me han hecho explotar Lo siento Oh no Es demasiado tarde I am sorry But es demasiado tarde Six Muchas gracias por el follow Thank you Enormes Vamos a El ritual Uy Esta flor es cara Espérateme Saimon escucho Que el mejor momento del año Para pedir un deseo Es hoy durante el rito Y ahora ¿Por qué no se me aprueba? Deseo Que todo el mundo Sea feliz ¿Dónde está el dios? Ayer prometieron un dios ¿Tú eres un dios? Uy Alto ahí Aquellos que no estén involucrados En el rito del descenso Favor de abstenerse De entrar Perdón Pero que he pensado Pues sin querer Yo solo estaba buscando Los dioses Anda y esto Ah Me he caído al agua No hay fe de ello Lo he visto 24-7 Tampoco tanto Te echaremos de menos He muerto Explotado Quiero hacer un dibujo tuyo aquí ¿Puedo? Claro O sea ¿Cómo van a ser los dibujos de Mimi Y el de la japonesa Que te dibujó a Cruxito? ¿Qué japonesa? Ah En lo del manga Thank you Pues después me lo pueden enseñar Por Twitter Se dispara por hacer explotar aquí No No se dispare He intentado capturar Dos ubandos Y he roto las leyes del universo Nadie puede tenerlo Excepto yo Que Esto no está encendido ¿No? Ah Es un incendiario Vale Vale Hola Es la primera vez que visitan Liyue Para mí también es la primera vez que vengo a ver el rito del descenso Mira Esa es Ningguang El equilibrio celestial Y una de las siete estrellas de Liyue Ah Mola Solo aquellos grandes hombres que controlan Liyue Son candidatos para presidir el rito del descenso Las siete estrellas creo que eran como siete Siete Y Gobernantes poderosos de aquí Por cierto ¿Sabías que la mayoría de adeptos en Liyue Tienen forma de bestias? Eh No Todavía no sé lo que es un adeptu Escuché que el propio Rex Lápiz Se presenta en forma de una criatura Mitad unicornio y mitad dragón Ostras Memorias de De Un Intensify Ah No interrumpiré más tu ofrenda Toma esto Espero obtener pistas del arcón tejeo Juanma Muchas gracias por el follow Thank you A tu favor diré que yo también estaba 24 a 7 Mientras estoy trabajando no puedo jugar Eso es lo malo Hemos metido un incienso con la mente Porque eso ha molado O sea, ahora hago dos deseos Vale Tarararar Tantam Qué bonito el árbol ¡Ay, pajarito! He pillado una maestría con el arco ya Creo que la voy a llamar Ronald Bueno, a ver No me he visto nada Eh, meter incienso Oh, ¿tú también quieres ser bendecido por los adeptos? Sí No lo mate No sé, no sé, no sé No sé, no sé ¿A qué te refieres? Eres muy astuta Si pides un deseo en esta época Seguramente obtendrás las bendiciones de los adeptos y del mismo Rex Lapis Nidia, muchas gracias por el follow Yo ya hice mi ofrenda ¿Puedes quedarte con esto? Gracias Me puedo Me puedo quedar con El coso de incienso gigante Espero encontrar pronto a mi hermano Pim, pim, pim Una cosa, dime ¿Qué eres mala? Yo no he hecho nada Si cada 10 gachapón que me aseguran Uno de 10 solo me tocan armas Es porque soy gafeo por el karma Es que lo que te aseguran es un Bueno, en uno de ellos sí que te aseguraban un personaje Pero ese era el de El que solo podías tirar 20 veces o algo así Y en el de En los demás te pueden salir 10 armas Lo que te aseguran es una cosa de 4 estrellas Y es mala suerte La verdad que sí ¿Sabes por qué? Porque a Adri le salieron 3 personajes En una sola tirada de 10 ¿Eh, Adri? Bueno, Adri no está ahora mismo Es el otro Adri, Adri No te preocupes Bueno, ahora que hicimos la ofrenda Esperemos a que comience la ceremonia El resto me tocan repetidas o armas Muchos abrazos de Venga, en el próximo a ver si te toca bien Porque la verdad es que no es muy buena suerte eso Bueno, a mi me tocó Esta ¿Cómo se llamaba? La chica esta de la lanza de fuego Me tocó 3 veces Lo bueno de que te tocan repetidos Es que puedes ir aumentando su constelación Y se van haciendo más fuertes cada vez Eso mola Llevo intentando sacar a la arqueada de Electro una semana Mucho ánimo Sale más con la de... Bueno Eso dicen Que sale más con el gacha gacha de Venti Pero también puede salir con el otro A mi me tocaron 2 en una tirada de 10 Adri castigado ¿Por qué los Adri tienen tanta suerte? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar a que Ningguan esté lista? A tu juzgando y a Noel ¡Eh! Castigado El Esmur me tocó esas 2 de los mismos 10 Sí, que tiene 2 Yo no tengo ningún Esmur Porque me estresaría ir subiendo Por cierto que el barco mola un montón El otro día me subí ahí Me colé En ese barco Y es como un barco así para rico He capturado a tu juzgando Que ahora como osas Bueno, me quedan muchos Paimon y tú esperan que comience el ritual ¡Cuánta gente! Vamos un poco más adelante Desde aquí atrás no se puede ver nada ¡Pero que yo no vuelo, Paimon! Paimon ¡Oh! ¿Va a venir el dios? Es verdad que venía ¡Ay! ¡Qué guante más chulo! Los tiempos auspiciosos han llegado No sé si esta será desbloqueable también ¡Guau! Tengo ganas de ver a Rex en lápiz Creo Que lo han pillado en un mal momento ¿Estás bien? Señor arcontejeo Están cotilleando No cotilleéis Cotillear está feo Rex lápiz ha sido asesinado ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahora nos matan a todos Espera, ¿entonces está muerto? ¿Se ha matado? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Acaba de decir que Rex lápiz Que el arcontejeo está muerto Es el ejército de las mil rocas Es el ejército de las mil rocas Al parecer están interrogando a las personas sospechosas que estaban cerca de la escena Pero que todos hemos visto que ha salido del cielo Nosotros Que llamen a ser los holmes Que llamen a la detective rizos Debes detective en el mundo de los rizos Nuria, gracias por el follow Sin Dios Me llamen a sanacionar ¡Feliz sanación! No estaba muerto Estaba de parranda Eso pasa cuando invoca sin avisar antes ¿Es verdad? Gracias por el host, Juanma ¿Cómo es posible que pueda dibujar a Cruxito de memoria? Cruxito, cuidado Que están obsesionados contigo Vale Paimon tiene miedo Hay un asesino entre nosotros Espera Nosotras estábamos cerca Somos sospechosas Paimon, ¿eres la asesina? Confiesa ¿A dónde va? No podemos caer en sus manos No sé en qué manos habla Pero yo me piro ¡Hasta luego! Escapa de la persecución Del ejército de las mil rocas Espera, ¿me persigue? Vale Ah, que me puedo agachar Espérate ¿Vale? Tengo un problema Bueno, puedo ir por el agua Ah, no Hay uno mirando Porras A ver Gente, gente No hagáis ruido Que nos ven ¿Y ahora cómo va el juego? Pues acaba de morir alguien Y estoy para que no me Me pillen como sospechosa Porque yo no he hecho nada Aunque ahora mismo estoy resultando Más sospechosa de lo normal Al estarme escabullendo Anda, flores Por favor No mires hacia aquí ¿Vale? No mires No hay nadie No estoy Vale No, no No existo No estoy No hay nadie No estoy No No, no, no No, no Bien Ah, no hagas ruido No hagas ruido Vale Menos mal Que están todos de espaldas a mí Si no, no sé Cómo podría Nervioso Ann El nervioso Ann Se llama Uy No te levantes Bien Vale Pero huir no será sospechoso Sí Sí que lo es Pero no sé Quiero huir Así que Si yo quiero huir Pues huyo ¿Cómo voy a pasar por ahí Sin que me vea ese? Si está mirando para adelante Tengo que venir por el agua A lo mejor Vale Vale, bien No hay nadie mirando hacia aquí No grites Tu ruido de salir del agua Es muy fuerte Tienes que hacer un ruido De salir del agua Más flojito Perfecto Hemos huido Oli coincide Creo que llego tarde No te preocupes Has llegado en el momento En el que estamos huyendo ¿Pero qué hace? ¿Te dejo solo un momento? ¿Y por qué no le dices simplemente Que no Que no he sido tú? No tiene una escapatoria Pero no le ataques Hola Buenas tardes Eres un ladrón fantasma Tienes una máscara en el pelo Ay, por favor ¿Qué mono es? Vale He cambiado de gulbando de nuevo No sé quién eres Pero te quiero Y lo persigo No soy sospechosa Paimon está cansada ¿De qué? ¿De tanto flotar? Creo que tengo otro nuevo gulbando Yo también A Getshi Hombre, se le parece un poco En el color del pelo ¿Qué falta de empatía? No tienes ni idea Lo cansado que es flotar Por cierto ¿Tú quién eres? Pueden llamarme Novi Guau Suena nombre de la noblesa Ahora que nos salvaste Nosotros damos como sirvientes Paimon Y le doy un No, para nada Es un nombre en clave Ay, tiene los ojos violetas Me encantan los ojos ¿Cómo se te mantiene el pelo así? Bueno, es un nombre en clave ¿Es un nombre en clave? ¿Por casualidad No se encontraron con Signora en Mondstadt? Pues sí que tiene un aire a Ketshi Vale, me lo quedo Signora Novi Eres uno de los Fatui ¡Una de los once! ¿Qué? ¿Los Fatui? ¿Pero los Fatui son los malos? Vamos, no se sobresalten No vine a pelear con ustedes Signora les di una mala impresión, ¿verdad? Tampoco es de mi agrado Interesante De acuerdo Dejemos atrás lo que hizo esa mujer Vine a ayudarles ¿A ayudarnos? Sí, a ayudarle No soy malvado Bueno, un poco Pero no vine a buscar problemas con ustedes ¡Ay, me gusta mucho! ¿Actualizaron el juego? Eh, no sé, ¿por qué? Te llamaré Ketshi Creo que dijeron por Twitter Que lo actualizaron en noviembre ¡Ah, mola! Pues queda poquito No sé qué le van a poner nuevo Pero ¿Pueden calmar sus ánimos Y no darme una paliza? Vale Agradezco su nobleza Caballera Kiara Ay, ha dicho Sankyo Escuché de sus hazañas en Mondstadt Así que no podía ignorarlas en la ceremonia No aparté la mirada de ustedes en todo el tiempo Así que sé que no fueron ustedes Alguien más está detrás de esto Pero es una pena Me estabas stalkeando Es una pena que como delegado de los Hato y de Snezaya Nunca sé pronunciar eso bien Snezaya Después de un suceso así No soy digno de confianza Las siete estrellas de Liyue Siempre han tenido sus sospechas de nosotros Creo que saldrá este personaje ¿En serio? ¿Va a salir como invocable? Oh, a lo mejor no debería ser tiradas hasta noviembre Pero está 20 Bueno, me puedo guardar las tiradas azules Ah, qué guay La actualización traerá a tres personajes más Alimentos Eso decía el grupo que sigo Densi en Latinoamérica ¡Mola! Hace rato que estaba viendo tus vídeos No sabía que tenías 26 27 Pensé que eras más joven Como te ves chiquita Sí, me lo dicen mucho Así que me tiró una corrección de Buxoy De hecho Se tuvo que llegar monedas como perdón Sí, eso sí Pero para ser honestos Puedes culparlos ¿Quién soy yo para negarlo? Olvídalo Es mejor que mantengamos la distancia De todas formas Ya estoy acostumbrada a estas alturas Pero si quieren limpiar sus nombres de sospechas Les recomiendo que vayan al banco del Reino del Norte No podemos quedarnos aquí por más tiempo Como dicen en Liyue Los muros tienen oídos Espera Bueno, pues menos mal que me explore Liyue Antes de esto Porque ahora todo el mundo me odia ¿No? O puedo pasearme tranquilamente Y no pasa nada Bien No se han dado cuenta De que he huido sospechosamente ¿En serio? ¿Por qué huir? La 1.1 es en 4 semanas Vale Pero ahora tengo un dilema No sé si esperar Al gacha gacha Porque realmente quiero a ese ahora Y no gastarme nada La voz de este señor Se me parece mucho a la de Ketchi El tono sí Y el flequillo Y el color del pelo Y un poco la actitud Nadie se ha fijado en ti No Soy invisible Me encanta cómo ponen los pies ahí Hablando de Ketchi ¿Habéis visto ya a mi a Ketchi? A ver Que lo tengo muy alto Me encanta Me encanta esta figurita Y tan mono Me encanta tu voz Muchas gracias Juanma Gracias A ver Tédate aquí No te caigas Hola Kiara Hola gato He cambiado de jugando Tres veces En dos días En el Genshin ¿Por qué me pone aquí? Ah que es arriba Vale Adivina quién se llevó la última ¿Quién? ¿De qué? La última figura dice No cuando yo me llevé Bueno Sí había más Cuando yo me llevé Me llevé una O te ganaste tú una Solo falta montarse un harem Sí Ay pero qué mono eres Y encima Todos los Fatui llevan máscara Así que tendría que haber Sospechado que eran de los Fatui Esta también tiene Esta es Makoto Tiene la máscara de Makoto Vale A ver Un intercambio La figurista por los Huzbandos de agua Nunca Nunca Lo siento Entre mis Huzbandos Hay prioridades de Huzbandos El Banco del Reino del Norte Correcto Este banco en Liyue Fue abierto por Suneizaya Aunque Liyue Es el centro de comercio Más importante de Teiba Nuestro reino También es próspero Tú Tú te llevaste la última No Cuando busqué Ya no había Tengo entendido Que cuando llegas A 90 tiradas Es casi asegurado Que sale el Bardo Si me equivoco Corríjanme Sí Voy a seguir tirando De la de Benti Porque En 9 días Creo que era 9 o 8 Se termina Y quiero que me salga Que Benti Benti es mono Ya no es mi jugando principal Pero sigo siendo mono Hola Camelita Tim Tim Ahí entra Hay un secreto Te dan 200.000 demoras No sé si ya la cogiste ¿Dónde? 90 tiradas Es sí o sí De 5 estrellas Oh Qué bien Pues Tengo que conseguirlas No sé cuántas llevo La verdad Creo que En realidad Llevo como 50 No creo que llegue a 90 Son demasiadas Ya veo que los países pobres No pueden darse el lujo De tener diplomáticos Que se burlen de los caballeros Frente a sus narices Al llamado pobre Paimon Toma Permíteme entregarte esto Y le doy una bofetada Me gusta Me gusta tu guante Esto es un También me gusta mi guante Es un guante de estos De dibujar con tableta Quién sabe Con el dinero Podrás comprar cosas Pero no una buena reputación En términos simples Este es un amuleto Para que los poderosos Iluminados Adeptus No puedan hacerte daño ¿Dijiste los Adeptus? Saliendo por el norte De la ciudad Al oeste de la llanura Willy Hay un bosque de piedra Llamado desfiladero Huyun Los habitantes de Liyue Creen que son Los aposentos De los Adeptus ¿Creen? Así es Creen en la leyenda Así que solo se atreven A ir a las afueras A hacer sus ofrendas A los Adeptus No se atreven A adentrarse En el desfiladero Huyun Pero Yo no necesito Creer en ello Porque sé que los Adeptus Existen en el desfiladero Huyun Cada vez que Oigo Adeptus No me puedo evitar Acordarme De los Adeptus De Golden Sun Parece que La red de inteligencia De los Fatui Es muy útil ¿Y qué quieres que hagamos Cuando encontremos A los Adeptus? Oh, mi pequeña amiga Hay muchas razones Por la que los mortales Buscan la bendición De los Adeptus Fortuna Salud Amor Pero lo que ustedes harán Es pedir justicia ¿Justicia? Las siete estrellas Enviaron al ejército De las mil rocas A buscar al asesino Entre los asistentes De las enemas Ay, no puedo Me estoy muriendo Pero ¿Pueden los humanos Realmente matar Un dios de la guerra Capaz de rezar Con un ejército Sentero? Res Lapis No renunció A sus poderes Divino Para las doscientos mil Demora Tienes que entrar Al banco Que está ahí Voy a intentarlo A ver Yo debo ser De los pocos Que tienen un 0,0021% De que les toque 20 ¿Te tocó 20? No me puedo creer ¿Pero cuántos Jufentos ha tenido Kiera? Si te digo O sea, yo creo Que he tenido Más de 100 Porque Estoy en proceso De subir al 29 Para terminar la historia Me he explorado Todo el mapa Oh, que guay O sea, la historia La van a ir también Subiendo con Actualizaciones Porque hay siete reinos ¿No? No creo que 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 Todo el mapa que hay Sean todos los reinos Me llama muchísimo La atención El reino de Inazuma Porque dicen Que es muy tiránico Y que nadie puede Entrar ni salir de él Nunca son demasiado Jugando Exacto Res Lapis No renuncia A sus poderes divinos Una acción así De torpe No está al nivel De las siete estrellas Me parece sospechoso ¿Crees que intentan Encubrir al verdadero asesino? Eso U otra cosa distinta No sabría decirlo Con certeza Yonaka Shinja Gracias por el follow Sí, pero la actual Acaba en 29 Entiendo Eso mola Así Así voy Vamos todos juntos Avanzando en la historia Está muy cerrado El juego ahora mismo Pues a mí me gusta eso Por ahora El banco del reino del norte No puede contener El ejército De las mil rocas Por mucho tiempo Pero los adeptos Podrán limpiar tu nombre La arconta Es que hoy Los adeptos Se dirigieron Liyue juntos Y sobra decir Que lo hicieron Por la fuerza Voy a buscarlos Antes de que lleguen Los emisarios De las siete estrellas Y distorsionen los hechos Si alguien de Liyue Puede ayudarte Son los poderosos Iluminados adeptos Vale Voy Tintín Vale Me han dado Un sello De permiso Tengo aquí Un En la quechi De Isekai Isekai Es verdad Un Isekai Me cae bien Pero que se abroche La camiseta Y la chaqueta Que va a coger frío Anda Es verdad Que se te ve un cachito Pero bueno Todavía hace calor Así que Mira yo como voy Yo voy peor Yo voy más fría Vale A ver si consigo entrar Al banco Y robar el cofre Me convierto En una ladrona Fantasma De repente Vale Empiezo mal Espérate Entra por la puerta ¿En serio? ¿Puedo entrar por la puerta Y ya? Vale Ay Perdón señora Habla con Makoto Digo Nadia Ya hablé con ella Otra Pues sí que puedo ¿Desde cuándo puedo? Yo he estado aquí Pero no intenté entrar Creo Upsi Oh Qué guay Bueno su amigo Se podía entrar Hola Ekaterina Bienvenida al banco Del reino del norte ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quién eres? Yo soy la recepcionista Del banco del reino del norte Si tienes algún trámite Que hacer Puedo decírselo al gerente Vale ¿Qué es este lugar? El banco Con los mejores intereses De crédito Y depósito que hay Pero si pides un préstamo No olvides pagarlo a tiempo No creas que somos Como cualquier otro banco Bajo ningún concepto Permitimos deudas sin pagar ¿Alguna vez has visto un iceberg? Lo único visible Es la parte que hay Sobre la superficie del agua Pero nadie sabe Qué tan grande Es lo que se encuentra por debajo Espero que tengas eso en cuenta Para hacer tus gestiones aquí Será lo mejor para ti Entonces Ustedes y los Fatui son Me preguntas sobre nuestra relación Con los Fatui Disculpa Pero no puedo hablar de eso Es información confidencial Pero llevas la vieja más cara que ellos Lo único que puedo decirte Es que los 11 de los Fatui Son unos importantes clientes nuestros A modo de ejemplo Puedo decirte Que cualquier persona corriente Se desmayaría Solo compraré el número de ceros En la cantidad de dinero Que depositó Novil En nuestras arcas Mmm Encima es rico Pero para gente como los Ansel El dinero no es más que un número Cuando quieren algo Nada les impide obtenerlo Makoto Is you again? Somos muy misteriosos Le hace con voz misteriosa Hola gente ¿Qué estáis mirando? ¿Qué miráis? Aquí no hay nada ¿No? No Bueno si me siento aquí Me están mirando a mí Están cotilleando sobre mí En plan Esa chica seguro que es extranjera ¿Qué están haciendo aquí? Vale A por el cofre Sí Voy a robar en el banco A robar Madre mía Es que doscientas mil moras Son muchas moras ¿No habrá algo ahí? Espérate un momento Un segundo Llevas una máscara de Fatui Es verdad Bueno no Es un gatito No es un Fatui No es una máscara de Fatui La máscara de Fatui Es como la de Makoto Makoto es un Fatui Pues Ya Supongo Me piro Hola Mr. Darkie Y en un punto en el que mis personajes fuertes Se me hacen fáciles de ganar con ellos Y por eso estoy subiendo acá Ella, Lisa, Bennett y Noel Entiendo Entiendo, entiendo Yo me he viciado Pero no me he podido viciar tanto A la historia principal Porque eso La quiero hacer en directo Vale Pues vamos para allá A ver Que lo tengo casi todo explorado Ya, ya No eres un Fatui Bueno Mi jugando también es un Fatui Así que acepto ser un Fatui Vale Tengo que reunirme con los Adeptus Ahora me caigo sobre una rama Y me muero Van con robar tesoro Makoto Tienes razón ¿Quién se atreve a poner un pie En el desfiladero Cuello? Un ciervito Un ciervito Por favor, mire esto Un sello del permiso Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez que presencié uno ¿Me puedo montar en ti, por favor? Soy uno de los poderosos Desháganse de ellos Desháganse de ellos No toleraré ninguna interrupción ¿Qué? Pero no No son malos Pero Esta zona es súper bonita La verdad es que sí Pero A ver que si les ataco Ya estaré cometiendo un delito Pero bueno Empezaron ellos Así que Hay que me matan Espérate Espérate que me curo Dame un segundo Vamos a... Esto está bien Y a Bárbara también la voy a curar un poquitito Para que ella pueda curar Adelante Todos quemados Me encanta Salos Mátalos a todos Joder que les da a todos de golpe Madre mía Mi cuervo está roto Cuervo MVP La verdad es que los pobres Son un poquitito fáciles de derrotar Hay alguien detrás de mí Ay Me encanta como haces un saguardo Y te pones a comer Sí Ahí Y todos me esperan Porque son buena gente Estaba diciendo Orden no es un ser celestial A mí me vale como excusa Es verdad Quiera Uño Qué clase de persona Cuando conoce a alguien Le pide Que se puede montar en este Es que necesito una montura Y es un ciervo Morir Morir Para que aprendáis Que no soy mala persona Oye No los estoy repeliendo Los estoy matando Están desapareciendo en polvo Esto no puede ser muy Bueno Para mi reputación ¿Qué querés que os diga? Ahora sí que me pueden encerrar Bárbara A curarnos a todos Me encanta como los mojo Y se muerden Y después de la mojación Viene la electrocución Lo siento señor Yo no quiero matarlo Pero Me obliga A un ciervo celestial Morir Para que veáis Que soy buena persona No hay que objetar Ante esa lógica ¿Verdad? Me alegra que lo entienda Digo Vuelvo a preguntar ¿Cuál es el propósito De su visita? En realidad Como vengan más Me cabreo Tontería Tontería Eh Eh Perdón Las siete estrellas De Liyue Qué decepcionante ¿Cómo puede alguien Asasinar a Rex Lápiz En medio del rito Del descenso Y sospechar De los asistentes? ¿Verdad? Yo también estaba Pensando lo mismo Viajera Es de mi conocimiento Que ha sido acusada Del asesinador Hombre También es un poco Culpa mía Por salir corriendo La verdad Que no todo muy fin hay Yo tengo mis propias Conclusiones al respecto Pero debo consultarlo Con el consejo Para no estar equivocado Vale Vaya y lleve consigo El sello del permiso Y déles mi mensaje ¿A dónde? Aquí podrá encontrar A moldeador de montañas Y a preservadora de monos Pero solo los encontrará Si el destino Así lo quiere También está El gran cazador de demonios El guardián Yask Vayan a la posada Wax Ahí lo han de encontrar Vale ¿Vas a jugar a Lades of Calamity? ¿Eso qué es? No me suena No pasa nada Si no quedan testigos Es verdad Yo ahí toda Vamos a la posada ¿Por qué sale la misión aquí? Ah, que yo estoy aquí Pero la posada No está ahí La posada La posada está aquí A ver ¿Tengo que ir a la posada O tengo que venir aquí? Bueno, yo vengo aquí Danomina Muchas gracias por el follow Thank you El nuevo Zelda Ah, no creo Porque es un Hagan Slash Y esos juegos no me gustan mucho ¿Me puedes enseñar Que tienes equipado en Fist? Vale Oiga, paso Mira este logro Que tengo aquí Se rescató A por un forastero En un lugar Que los lugareños no visitan Un forastero muy guapo Vale Vamos a... Aquí no, aquí no era Me he equivocado Espérate Este juego es como en Pokémon No los debe ¿El qué? No lo entendí A ver, detalles Tengo este arco El arco del sacrificio Al nivel 50 Y los artefactos Los tengo con el artista marcial Para daño por ataque Más 15% Y más 25 Y de estos Los tengo un poco random La verdad Es más Me voy a poner este Que lo tengo de más nivel De más nivel De más estrella Listo Fusbandos Y waifus Sí A mí me decepciono Que no esté en Switch Este juego Mi móvil no es potente Y tampoco tendría la persona Encendida en muchas horas Sé que lo van a sacar en Switch Pero sí que todavía no está Este juego es como Pokémon No los mata Los debilita Ah, vale Vale, entonces Todos felices Uy, esto se parece un montón A... A Zelda Al Breath of the Wild Donde la montaña Donde estaba el cervito Ese brillante El recuerdo me ha traído Oh Estos sellos Eran de los 7 Ostras Que yo he visto varios de Hola ¿Estás bien? Ten piedad Poderoso Adeptus Te lo ruego Ten piedad De mí y de mi hermano Perdonaros la vida Estás bien ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Ah Nada Nosotros preguntamos El primero Caminas con seguridad Por el desfiladero Cueño Eso solo puede significar Una cosa Deben ser mensajeras De los Adeptus Seguro que las enviaron Aquí para rescatarnos A mí y a mi hermano ¿Se puede saber De qué está hablando? Oh, tengan piedad Poderosas mensajeras De los Adeptus Iluminado Les ruego que nos salven Mi hermano y yo Solo vinimos aquí Porque nuestra familia Es pobre Y oímos hablar De los tesoros Escondidos en el ámbar De la montaña Hulao Vale Fue una estupidez Pero solo queríamos Encontrar un tesoro Suficientemente abundante Como para venderlo Y así sustentar A nuestra familia Seguimos el camino De la montaña Pero de repente El ámbar Se tragó a mi hermano Le iban ¿Qué? Me escapé Y llegué hasta aquí Luego me di cuenta De que éramos intrusos En la morada De los Adeptus Y este era nuestro castigo No sabía Cómo rescatar a mi hermano Así que empecé a rezar Para que los Adeptus Tuvieran piedad Y ahora por fin Dos mensajeras Han venido en mi ayuda Nosotros no somos Mensajeras Adeptus También queremos Encontrar a los Adeptus Como tu hermana y tú No, no, no Son mensajeras Tienen que serlo No tengo ni idea De que ámbar lo atrapó Por favor Tienen que rescatarlos Se los ruego Muéstrenme la gran Misericordia de los Adeptus Como Adeptus Comprendo tus transgresiones Tu apuro Y tu arrepentimiento Gracias a los Adeptus De la montaña Hulao Y a sus mensajeras No volveremos a cometer Semenjante insensatez Te metiste en el papel, eh Eres una mensajera Adeptus Bastante convincente Gracias Y si tuvieras poder ¿Cuál te gustaría poder? Poder Tener Aimon iba a preguntarle Dónde encontrar a Adeptus Pero parece que lo único Que le importa en este momento Es rescatar a su hermano Vale Poder Mmm Uh Voy a Voy a traerme a Poder Pues Me gustaría poder hablar Con los animales La verdad O Poder Ser inmortal Cuando yo quiera En plan Ya me cansé de ser inmortal O Poder Mmm Esas dos cosas Son las que más me gustan La verdad Puede deber hacer que También que En plan Curar a la gente De Las enfermedades mentales Tú no eres el hermano De este señor Hiyan Hola Oscar ¿De qué va el juego? Es un Como un RPG Puede ser De Tengo que encontrar A mi hermano Perdido por ahí Y Es un poco MMO ¿No? Con misiones secundarias Y tal Y Hay Wifos Jugando Los personajes Son monísimos A ver Iban a seguir el camino Así que voy a seguir el camino Yo también Y a romper Todos los ámbar Que vea por el camino A ver Aquí hay bichos No Ah mira Hola Bueno Espérate que me lo cargo Au ¿Cómo te atreves? Insensato Suplirás la ira De Oz Ala Ya está RPG Acción Ah Tienes al de hielo Para mí Mi mejor personaje Es contra el de agua Los tienes todos Y piñazos Claro ¿Qué pasó? Me rescataron ustedes Gracias Oh ¿Han visto a mi hermano? Se llama Lidin Estábamos escalando la montaña juntos Solo espero que no se haya quedado atrapado en un ámbar también Él nos pidió que te buscara más Entonces está a salvo Gracias Subiré a buscarlo Espero no quedar atrapado en otro ámbar de nuevo Voy a seguirlo Por si acaso ¿Dónde estás? Vale No los tengo todos Pero si tú Si tú Si algunos Me enfado Enfado Y no respiro Hola Gracias por rescatar a mi hermano Oh Poderosos mensajeros de los adeptus iluminados ¿Has visto alguna vez al adeptus por aquí? No Solo escuchamos que hay un adeptus viviendo en la montaña Hulao Pero la gente normal como nosotros Nunca tendrá la oportunidad de conocer No como ustedes Ustedes son mensajeras adeptus Así que es una historia completamente diferente Llevamos mucho tiempo en el territorio de ese adeptus Deberíamos irnos Gracias poderosas mensajeras adeptus Sí, gracias mensajeras De nada Venti será mío Vale, te lo puedes quedar Me quedo con este Seguía tan útil si realmente fuéramos mensajeras adeptus Pero no vilas mío Me lo pido yo RPG hack and slash Y se puede jugar en grupo online A partir del nivel 16 de aventurero Sí Porque parece que este adeptus Tiene un verdadero problema de humor Pero tampoco es que hayamos hecho nada malo Así que con suerte estaremos bien ¿Quién se atreve a entrar en mi montaña? ¿Quién no se liberará al ladrón de su...? No hables tan rápido Que no te veo A ti Venti es mejor No, no, no Ahora quiero a este Mortal insensata Ven a recibir tu castigo ¡Una grulla! ¡Qué guay! Por ahora un ciervo Una grulla ¡Qué divertido! Hola, vengo a recibir mi castigo ¿En combate qué? ¿Y tú de dónde sales? Oh, te puedes encargar de eso, porfa Pero ahora no huya Ya hice la sanación Ruitos de ensalada ¡Bien! Te entrometes en el territorio sagrado de la montaña Oz Oz, por favor Oz, no nos conviene hacer enfadar al adeptus Oz No le hagas caso al cuervo Está loco Destruyes el ámbar de mi montaña Liberas a un ladrón cuya libertad no es decisión tuya Y tienes un cuervo atacándome con electricidad La ignorancia de esos ladrones Fue una afrenta para los adeptus Pero tus acciones no muestran ningún respeto hacia nosotros Oz, está hablando por ti Para, por favor Espere, podemos explicárselo Paimona salgo con el cuervo Escultor de la luna nos dijo que viniéramos Escultor de la luna Confío en una simple mortal para que fuera su mensajera ¿Esto es un sello del permiso? Me sorprende saber que tales cosas todavía existen en el reino de los mortales Vale, hostia paro, gracias Oz En el principio, Rex Lapis se los arrojó a los mortales con sus propias manos En aquel entonces, pocos sellos se hicieron Ni miles de años después, menos aún quedan Habla, escucharé el asunto que les trajo aquí Y luego comprobaré su veracidad La preevolución de Koromon, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo Lo más prudente por tu parte sería que dijeras la verdad Ya que Liyue no está tan lejos de aquí como para no estar al corriente de lo que ocurre La viajera explica lo sucedido en Liyue Rex Lapis, ¿ha sido asesinado? ¿Y en el rito del descenso? ¿Sat? ¿Qué mortal en Liyue? No, en todo el mundo Conspiraría para cometer tal traición O debería preguntar ¿Quién en este mundo tiene el poder suficiente para lograrlo? ¿Entonces ha muerto uno de los siete dioses? Porque Ahora me preocupó a Venti ¿Quién está matando dioses? Seguro que es la diosa esta de los Fatui Rex Lapis nos encargó a los adeptos proteger Liyue Y siempre hemos cumplido con este deber A medida que el pueblo ha prosperado Nosotros nos fuimos retirando a las montañas De hecho, esto fue un gesto de nuestra buena voluntad Para con la humanidad Pero ahora Rex Lapis Ha muerto Viajera Ya estoy al corriente de los asuntos de los que me has informado Ahora comprendo por qué escultor de la luna te envió Isa, muchas gracias por el follow Una vez haya terminado ciertos asuntos que requieren mi atención Me reuniré con el resto de los adeptos Botamun Me dio risa lo que dijo la grulla O sea, le quiere dar plomo a todo ¿Me explica a alguien por qué pasó lo de Lambas? Paimon, ¿puedo explicarlo? En los libros de cuentos los adeptos siempre tienen poderes mágicos Parece que también es cierto en la vida real Ya sabes, en los cuentos se dice que la hierba es en realidad el cabello de los adeptos Y los ríos su saliva Algo similar debe ocurrir con el ámbar Podrías haber puesto unos ejemplos menos asquerosos La estupidez mortal no tiene límites El ámbar es producido por una flor que suelo plantar aquí llamada trepamontes La mayor parte de la planta está escondida bajo tierra Cuando se pisa produce ámbar para atrapar al invasor Cuando comencé a vivir aquí planté muchas para asegurar que la tranquilidad de la montaña permaneciera intacta A lo largo de los años han ayudado a prevenir muchas perturbaciones Pero también han atrapado cosas muy curiosas ¿Entonces el ámbar está vivo? Correcto No puedo dejar este lugar en este estado Vidas inocentes peligrarían en mi ausencia Partiré tan pronto como me haya ocupado de este asunto Confío en que su partida sea más temprana Vale ¡Completado! No sé por qué cada vez que escucho la palabra adeptos Mi mente me hace escuchar Deadpool A mí me hace escuchar adeptos Vamos a encender estas cosas Ya que estoy con alguien eléctrico Y ahora brilloso Y ahora Vámonos a la posada Creo que me habían dicho Vale, pues no No es la posada Nunca es la posada Vale, a ver Vamos a la montaña Por lo que se dice en el juego Y explica con ventis A entender que son reencarnaciones Así que como tal No tiene todo el poder que pudieron haber tenido En cuanto eran primordiales El que los adeptos Me encanta la música de este juego Y ahora hay que encontrar Para la preservadora de nubes No sé cuántos adeptos hay Cuatro A lo mejor Como siempre hay cuatro en todos lados Cuando están por explicar Que es el ámbar Yo puedo vivir sin saberlo Sí La verdad que los ejemplos que puso A ver Vale Debe estar por aquí Hay un sello A ver si sirve de algo Los dioses como venti y rex Entiendo Son reencarnaciones Curioso Necesito más peso Me he equivocado de dirección Espérate Pero porque ha desaparecido No desaparezca A lo mejor es porque Esto está muy cerca Lo puedo romper Vale Vale ahora Bien Conseguido Hola soy nuevo Hola Joker Ayuda Estoy teniendo una cita Con el jufando de agua Teniendo el jufando de agua Adri Eliminar amigo ¿Quién puso esta mesa aquí? Incluso pusieron cubiertos Y una jarra de vino Y todo Déjame coger el cofre Paimon Y también grabaron En los asientos En los nombres de los invitados Aquí se sienta Preservadora Aquí se sienta Guizong Aquí se sienta Rex Quizás Rex Se refiere a Rex Lapis Pero Paimon No entiende lo de Guizong En cuanto a preservadora Eso es Joker Thank you Thank you Cara muy sonriente Y también Thank you Joker Besito Cuando lo esculto El doctor de la luna Mencionó los nombres De sus amigos adeptos Dijo que había una llamada Preservadora de nubes Así que aquí debe ser Donde preservadora de nubes Y los otros adeptos Se dan juntos Y si cocinamos Algunos platos Que les gusten a los adeptos De esa forma Conseguiremos llamar La atención De preservadora de nubes ¿Qué es lo que comen Los adeptos? Paimon no tiene idea Seguro que la gente A sorprenda Por aquí todo el tiempo Deberíamos buscar Restos de comida Por la zona Tal vez eso nos hace ideas Vale ¿Ocho meses son ya? Pues sí Ocho meses saco Muchas gracias Joker Por todo el apoyo ¿Crees que los adeptos Querrán probar un poco De carne frita Con zanahoria en la miel? No Nadie quiere probar eso Lo siento Paimon ¿Dónde está el cofre? No me digas Que me desapareció El cofre que me enfado Mi cofre Ahí hay otro cofre Pero no es mi cofre Que era furiosa Que era muy furiosa No es nada El placer es mío Eres súper majo Un abracitito Pues paso No me gustan los cofres Con enemigos Son trampas Investigando un poco De lore en el juego Que te dan En el juego Los libros Son muy interesantes Sí Y el manga también Que hay en la web Tiene un poco De 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 lore Examina los rastros De cocina No se puede realizar En combate Mikawi Mystery Muchas gracias Por el follow Vale ahora Hay harina por todo el suelo Que chef tan descuidado ¿Qué tenemos en esta olla? Es carne Pero Paimon no sabe De qué tipo ¿Crees que quien Cocinó esto Lo hizo como ofrenda Para los adeptus? Una ofrenda de comida Hecha con carne y harina Nuestro descuidado Chef De coca Era un pedazo De papel en el suelo Y hay una huella enorme Sobre él Tal vez tiene algo Que ver con este plato Misterioso Vale Yoke Gracias por el host Thank you Que era fogosa ¿Qué ha pasado? ¿Dónde sale Que era fogosa? Que era furiosa ¿Significa que era más fuego? Sí Para quien vea Esta estela Busca primero Las estelas de la montaña Y sobre los dos Regresa la que se eligió aquí Cualquiera que esté dispuesto A resolver mi perplejidad Debe buscar primero Las estelas de la montaña Y verlas en el orden ¿Qué? Un acertijo Qué divertido Vale, pero ahora no tengo tiempo Hola, quiero Acabo de llegar ¿Qué haces? Estoy buscando restos de comida Para cocinarle A un dios comida Bueno, no es un dios Es una de estos Pero es parecido Me llevo el Matsutake Y examino A ver Este sitio está muy limpio Un libro Tengo que robarlo A quien cocinó aquí Por última vez Obviamente le gusta Mantener las cosas Limpias y ordenadas Paimon apuesta Que estaban haciendo Una ofrenda A los adeptos Y esto de aquí Es Matsutake Y algo de carne cruda Mira, la receta está aquí mismo Este chef Era una persona Súper organizada Ay, no puedo pillar el libro Jo Mam Y ahora creo que no funcionan Los gusanitos ¿No funcionan los aguas? A lo mejor es que alguien Ya lo usó antes O... Hmm ¿El bote está vivo? Sí, sí Está vivo por el que hizo El abrazo random Ah, no, la estrella La voy a pillar Luego miraré lo de los aguas Si no funcionan Porque no me suena Que hayan usado ninguno hoy Oh, mira Está aquí Mío Voy a hacer la cena Luego vengo si estás Que aproveche la cena Thank you Que arderá todo el mapa A quemarlo todo Anda Un hueso de esos ¿Qué es un hueso de esos ahí? Oh, es para esos cofres Ay, son dos cosas de esos Ostras Me he visto No, no me has visto No estoy No existo No, no No, no No, no Bien Un cofre sin enemigos Sin enemigos He dicho Vale Examino Ah, es verdad Que no puedo examinar En combate Porque a mí no me parece Con una gotita Porque has donado bits Seguro que es la medalla de bits No funcionan los aguaguas Que malas personas Son los aguaguas Que no funcionan Hay que desaguaguarlos Ala, explotado Alguien ha cocinado aquí antes ¿Crees que estaban haciendo una ofrenda? Parece que no usaron todos los ingredientes Veamos Tenemos algo de flor dorada Algunas cabezas de loto Algo de tofu Sea lo que sea lo que cocinaban Parece complicado Mira allí También dejaron algunas notas Daimon no se sorprende De que hayan tenido que escribirlo todo Hay mucho que recordar Deberíamos leerlo detenidamente Vale Tenemos Toda la comida Tenemos que hacerla toda Vale Vamos a cocinarla Pues que raro Que no funcionen los aguaguas Luego lo miraré Que plato se puede hacer Con flor dorada Cabezas de loto Y tofu Si nos dieron los ingredientes De todo Uy, espérate Voy a encender la hoguera Y a cocinar Uy, va Bueno, la hoguera está encendida Yo he conseguido Lo que venía a hacer A ver Estofado de gemas Supongo que tengo que hacer esto Aprender ¿Dónde está? Estofado de gemas Vale, cocinar Voy a cocinar con Noel Porque tiene un bono Tan-tan-tan-tan Cocinado ¿Qué más? Eh, tengo que hacer Un rollo de carne Con Matsutake Y después era uno Con harina y carne Que fue el primero De todos Así que vamos a buscar Algo con harina y carne Me están dando ganas A jugar al Genshi Pues júgalo Corre Uy, no me puso un personaje Con bono ¿Esto qué es? Tentación de Adeptus Qué chulo Espero no tener que hacer esto Porque esto es muy difícil Vale, a ver Era carne y harina Carne y harina Carne y harina Carne y harina Vale Esto parece un Una arepa ¿No? O un O un kebab Vale ¡Pam! ¡Listo! Y ahora A ofrecer la comida Esperemos haber elegido Lo correcto Ay, me duele El granito que tengo Ofrecer carne de mora Confirmar Ofrecer rollo De carne con Matsutake Confirmar Y ofrecer estofado De gemas Ay, punto de teletransporte Desbloqueado Mola Ah, que ahora ¿Puedo entrar ahí? ¿En serio? Qué guay Pero en el otro No pude Bueno, la hoguera Está encendida Con un poco de fuego extra Pero nada Son detalles El fuego nunca Es Innecesario No existe fuego Además ¡Quemadlo todo! Digo Hola, buenas Vale, ahora Ay, que es una mamorra Vale, vamos Y además Me recomiendo Me recomiendo en fuego Y ahora mismo Estábamos con la de fuego Perfecto Hay un boss Que solo tienes 45 segundos Para matarlo Te aconsejo Matarlo antes del nivel 30 Aventurero Después será muy complicado Vale Si lo veo Voy a cambiar Voy a cambiar Aunque me recomiendo en fuego Esta señora Está muy rota Aunque ahora No hace nada Porque todos estos Son eléctricos ¿Se cargó a uno? Fue idea mía Ah, no, mira Este es de hielo Miao Ravilloso, pues A este sí le puedo pegar Aunque creo Que lo voy a derretir Fiam Tam, tam Va porque esquive No podéis esquivar El abrazo Vale Pues ya está Derrotado Desafío completo Uy No me puso bárbara Eh Oh, entiendo Mola Me gusta Mira esa plataforma Se está moviendo Ya lo sé Ya lo vi Paimon Así que para eso Sirve el botón Sí Vaya Hola ¿Qué estáis haciendo aquí? Oh, no Se han alterado De mi presencia ¿Cómo han podido? Si yo he sido Súper sigilosa Y le he metido Una flecha en la cabeza Como si nada Buen trabajos Me encanta Que os les ataque Desde detrás A los que tienen escudo Eso es un loto Qué guay El abrazo Sí Lo que no pueden esquivar Es la guapura Exacto No podéis huir De vuestra guapú No, espera Está bien Solo tengo que hacer Así Es mi dedo Paimon Es un poco lenta Se entera un poco tarde Las cosas Pero Pero se la quiere igual Ahí había un cofre A lo mejor Ahora quiero pillar Ese cofre No puedo Esto está como Medio construir No No ha sido Muy buena idea Vale Estoy bien Voy el primero aquí Y ya luego Si eso No puedes tocar Lo que no puedes ver Waifu es impactando En el Kindle Heart Zelda Pero con más waifu Más waifu Y jugando Los jugando Son importantes ¿Por qué está todo Con sello? Seguro que ahora sale Un enemigo super mega Ultra fuerte Espérate un momento Voy a comer Oh, tendría que haber Cocinado antes de entrar aquí Comenzar desafío Ah Que es un Es un simondice De esto Vale Ah Pero no No me da tiempo No me da tiempo Bueno Si me da tiempo Pero si son más No A ver Señorito No le dispare Vale Espera Tengo una idea Espera Si me da tiempo Si me da tiempo Si hace eso Me va a costar Un poco más Que si llevara Amber Pero Vale De aquí no llega Al otro ¿No? Perfecto Ahora espero Que se me recupere Y pongo este aquí Y ya está Bueno Espero que le dé Primero al de adelante ¿Verdad? Bien Buen trabajo Guoba Ya está Solamente era uno Vale Ah no Hay más Vale Ya decía yo Son tres Porque se acaba De desbloquear Un cofre Y hay tres cofres El del medio Uff No sé Si lo pongo justo aquí A lo mejor Guoba No llega a los demás Porfa Porfa No enciendas otros ¿Vale? Me cago Tengo un problema F Sí Hola Suto Voy a A ver Con los enemigos Vale Aquí Bien Bien No llega a los demás Maravilloso Lo tenemos Gente Deberían ponerte De bonos Amber A ver si Bien Y si llego Sin entrar Con alguien De fuego O era un requerido Que huirá Alguien de fuego Vale Y me quedaría Este de aquí Y para último desafío A ver Pan Bien Y me quedaría El último De todos Como han hecho En varias ocasiones A ver Ese Aquel 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 Y el del centro Vale Menos mal Que me dan Bastante tiempo ¿Eh? Porque si no Bien Bien Ay Dios mío Menos mal Que no llega Gova Te pego ¿Eh? Te pego Una leche Que lo intentaste Tú sabes Que no tienes Que hacer eso Yo no sé Si lo hace Mal tanuki ¿Eh? Mal tanuki Quiero ir calculando Cochea al nin Mientras Amber La mira con lágrimas En los ojos Haber entrado Conmigo Amber Si no entra Ha sido más difícil El desafío Porque merezco Un cofre más grande Desafío completado Yay Era un extra ¿Verdad? A lo mejor Por eso Podía haber venido Sin fuego Y simplemente No me llevaba Estos cofres Aquí no se puede subir ¿No? Vale Y ahora ya sigo Para allá Las posibilidades De que Se me vaya La luz Son muy altas ¿O no? Pues Ten cuidado No se te vaya A fastidiar el PC Apágale Ponte con el móvil Si es que no estás Ya con el móvil No era un extra Tienes que hacerlo Obligatoriamente Ah, ¿sí? Pues menos mal Que me traje Alguien de fuego Ya he venido Has quemado muchas cosas Quiero Facebook Justo así Acabo de quemar un puzzle Vale Ah, un cofre Mira tú que bien Y ahora para arriba Y venimos aquí Vale Y ahora hay que ir para allá Vale Esto Sentido horario Supongo Aunque le falta un cacho Ah, vale Ya no A lo mejor le faltaba un cacho Porque no podía No podía Unirse Con el lado de allá Vale Pues para adelante Debería Debería No, pobre puzzle Era lo que me pedía Vale Ostras Es uno de estos Guoba, cariño Suerte Venga Haz lo que creas ¿Vale? Yo confío en ti Vamos a acabar nunca Si era lo que te pedía Entonces Vale Vale Es que si lo hace cuatro veces Siempre se va a quedar en ¿Lo puedo poner y empujar? A ver Bueno, espérate Lo voy a poner aquí arriba Y que le dé a lo que le dé la gana Oh, no llega ninguno Hola Adri Estaba hablando Antes de cómo te salieron Veinte mil personajes Espera Lo puedo mover Estate quieto Guoba Vale, vale Vale Ya sé cómo lo voy a hacer Es un poco locura Pero Vale, ya está Ya lo tengo Solamente tienes que darle Un golpe Solo uno Guoba Solo uno A este ¿Vale? Ahora Hasta luego No te quiero aquí Vale Y como Por último Lo hemos conseguido Gente Perfecto Ala Completado Sabía que podíamos Lo has matado Era necesario Guapos Antes que dije Que yo llevo ya cinco días Con el puzzle de rocas De una mazmorra Que es igual Pero Tú no has tenido Que tirar por un barranco Un guoba Para que te deje Vale Tiramos esto Y creo que ya llegamos Al final ¡Qué asesina! Era necesario Era necesario Y lo sabía Yo debería hacer Las misiones diarias Corre Adri Que se te acaba el día Hola Buena También eres una grulla Estoy muy impresionada El camino a esta morada Es un desafío Para aquellos De habilidades corrientes Y más todavía Si en vez de Amber Trae esa axi al nil ¿Qué te estabas pensando? Estás frente a la de Tus preservadora de nubes Ahora dime Qué asuntos te traen por aquí Construye todo este lugar Pero usted sola Tu suposición es correcta Yo construí este lugar Y diseñé sus trampas De hecho Incluso Winson y Rex Lapis Afirmaron Que mis logros tecnológicos Eran dignos de admiración Este lugar es enorme ¿Y hay tantos mecanismos? ¿De verdad Había usted sola aquí? Sí No se aburre ¿Lo construyó Como su taller privado De fabricación de trampas O algo así? Es igual que en las leyendas Los adeptos Dejar el mundo humano Encuentran un lugar Donde ser armitaños Y luego investigan Inventan cosas increíbles Los adeptos No somos muy dados Al tedio De la interacción social Solo deseamos Encontrar algo De paz y tranquilidad Yo de hecho Las encontré Pero poco después Llegaste tú Con el sello del permiso Ah Perdón Pero basta de charla Dime de inmediato Qué asuntos te traen por aquí Ya has perturbado La tranquilidad De este lugar Durante mucho tiempo La paz nunca fue una opción No La viajera explica Lo sucedido en Liyue ¿Rex Lapis Fue asesinado? ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Quién se atrevió A cometer un crimen Tan atroz? Me parece algo Tan imposible Que apenas puedo creerlo Tendré que comprobar La verdad del asunto Por mi cuenta Tal vez primero Deba castigar Al puerto de Liyue Y luego reunirme Con los otros adeptus ¿Perdón? ¿Espera qué? Acabé de decir Castigar al puerto de Liyue ¿En serio? ¿Vas a rezar con toda la ciudad? Solo una respuesta Así puede evitar Que se produzcan Más incidentes Pero se supone Que los adeptus Juraron proteger la ciudad Y eso hemos hecho Hemos protegido Liyue Bajo el liderazgo De Rex Lapis Durante ese Treinta y Treinta y siete siglos Pero frente a este golpe Tan bajo Deben tomarse Medidas excepcionales Pero no fuimos nosotros Nani Rex Lapis morido Cuidado Adri Que te spoileas Huye Ay rápido Tienes que pensar en algo Quiere castigar a Liyue Y no parece que Este va enferruneando Aceptó nuestra ofrenda Eso hace que esto Sea un contrato Eso es justo Lo que iba a decir Paimon Hicimos toda esa Deliciosa comida Solo por usted Esperábamos que pudiera Ayudar a Liyue No aniquilarlo O al menos Discutamoslo primero No pierdo nada Con escucharnos Un contrato Dicen Cuando los creo Por primera vez Ese poder Que en el pasado Ayudó a los humanos En la batalla La espoilación Ha sido hecha He caído No En Genshin Varias palabras Están censuradas Y también hay palabras Con media censura Yo creo que Están censuradas Las palabras Las palabrotas De todos los idiomas Porque hay cosas Que son raras Que es raro Que estén censuradas La mayor parte De poder De este sello Se agotó hace mucho tiempo Ahora no es más Que un simple recuerdo Pero no puedo considerarlo Como una prueba De tu lealtad Debo investigar Por mi cuenta Lo que me has contado Esta es sin duda La razón por la que Escultor de la luna Nos ha llamado Bien Ya escuché Lo que tenías que decir Sal de inmediato Y no me molestes más Perdona Ha sido sin querer Yo no quería molestar Señora Perdóneme Intenta escribir seguro Sí Mundo también lo censura Comer ¿Qué más? Pollito Justo un poco agresiva Es que antes Maté un pollito volando El pollito salió volando Y le dice ¡Chan! Y lo reventé Ah Ahora sí que hay que ir A la posada Vale Nivel 27 Sí ¿A qué nivel estás tú, Adri? Ah Entonces tiene sentido ¿Ya hiciste la prueba de ascenso? ¿Con qué está la posada Wenshu? Paimón Comparado con el desfiladero Cueyona Este lugar es un toque divino ¿Realmente ya ves tus aquí? Paimón Estuvimos aquí ayer Y anteayer Y antes de anteayer Vamos a buscarlo Creo que hay más posibilidades De encontrarlo en la terraza O al menos no creo Que esté en la cocina Yo creo que Paimón no atiende Cuando viajamos al sitio Ella se desaparece Se pone ahí a jugar Al Al Genshin Impact En su PS4 Hola Suncro ¿Qué tal? 25 Yo estoy al 28 Adri No podrás dejar Que el otro Adri Te supere Ya hemos estado aquí Esto no tiene sentido Pero sí Es bonito Para los ignorantes Esas cosas No son lo que parecen Hola ¿Tú quién eres? ¿Un sello del permiso? Veo que vienen preparadas Si bien es un amuleto Para que yo no les haga daño No impide que ustedes Se lastimen Paimón no entiende Si entran en contacto Con nuestro mundo Por mucho tiempo Romperán las reglas El alma humana No es tan tenaz Como la de los adeptus Y su sangre Tampoco lleva La misma energía Sabemos Me recuerda A la de Akechi ¿Qué pasa hoy Con las voces Que todas Recuerdan A Akechi? Pues Pues Yo apenas Ascendí al mundo A nivel 2 Yo también Justo ahora Por su bien Váyanse A mí me recuerda más A Akira Esta voz Espera Vinimos aquí Porque Paimón está enojada Ese sujeto Solo piensa en sí mismo Pero si hemos hablado Con el 2 2 minutos Paimón Paimón quiere darle Un apodo horrible Gracias Adri Vapo Pues toma dineros Porque se me han caído A la próxima Me saldrá Ah Adri Te comento Cambié de juzgando Así que Venti ahora me da un poco igual O sea Si me sale bien Pero Pero ahora Me ha salido Bueno Tú ya lo conocerás Cuando te salga Pero Es muy guapo Si ofendes a un adeptus Quizás solo encuentres repollo En los cofres de tesoro Por el resto de tus días Mejor vamos a preguntarle A la dueña De la posada Que hace Para hablar con los adeptus Da igual Quiero a Venti Venti es mío Pelearos por él Digo Que vuela bien Eso sí Ahí A ver si con las medicinitas Estas se me terminan De ir las problemitas Ahora soy gatete del todo ¡Eh! Has evolucionado A gatete del todo Saludos Es su atuendo Y ese rostro Y además te sigue A todos lados Una acompañante flotante No, no creo Haberte visto antes Estuve aquí ayer Y anteayer Da igual Háblame del ¡Ay, un gato! Háblame del adeptus Soy Owo Yo que soy Tú eres un uno Oh, han visto a Xiao No está nada mal No siempre está de buen humor Para dejar que lo vean A eso le llamas de buen humor Sí, no se ven a los adeptus Todos los días Muchas personas añoran verlos Y pueden pasar una vida entera Sin encontrarlos Cuando el arcón Tegeo fundó Liyue Usó las fuerzas de los adeptus Pero la mayoría de ellos Solo sabe proteger a Liyue peleando Pero por muchos milenios Los humanos han tomado Las riendas de Liyue Mientras que los adeptus Se han escondido en las afueras ¿Sabes mucho del tema, señorita jefa? Solo llámenme jefa En fin Ya que tuvieron un encuentro Con uno de los adeptus Me hacen las cosas más fáciles Si quieren saber mi opinión Las cosas irán bien Si logran poner de buen humor a Xiao ¿Ponerme de buen humor? No puedo imaginarme El guardián Jack está sonriendo ¿A quién? Sería interesante verlo, ¿no crees? A decir verdad Yo tampoco lo he visto sonreír nunca Me gusta que hablen Los adri de cosas ¡Duraimon! Tengo una idea Primero pídanle al cocinero Que prepare un tofu de almendras Y luego complementenlo Con el plato que mejor sepan hacer ¿Vale? El tofu de almendras Es el plato favorito de Xiao El plato depende de ustedes ¿Con qué depende de nosotros, eh? Kiara, ¿qué es lo mejor que puedes preparar? Slime Pyro gigante El loto rojo picante Nunca había oído hablar de ese plato Paimon quiere probarlo Pero creo que hay que ser precavidos Con los adeptus Mejor preparemos una ensalada saludable Vale El gato se quiere comer a Paimon, eh Mira cómo lo mira Pues vamos a cocinar una ensalada saludable Y hablar con el chef Voy a ponerlo de cenar Que he llegado a cenar a casa Y hace hambre Ok Felicenación Tráeme un poquito A ver, ensalada saludable ¿Dónde está? Aquí Aunque creo que ya tengo Pero bueno, así es momento La maestría culinaria Cocinar Perfecto Y ahora hablar con el chef Con chef ¿Dónde está, señor chef? Hola, perrito ¿No ven que es mi hora de descanso? Largo Queremos pedirte un tofu de almendras Largo, he dicho Vaya, su servicio es tan bueno Como el de Wang en el Monsta Lo pidió la jefa A ver, Golded Ya veo Si es para la jefa Supongo que no me queda de otra Pero ahora no tengo las fuerzas Para hacer un plato tan elaborado Como el tofu de almendras ¿Por qué lo dice? Las manos de un espadachín Tienen que ser estables Tal y como las de un cocinero Pero ahora mismo Me encuentro un poco indispuesto Porque una vez Un viajero me dijo Que esta posada estaba embrujada Y hace unos momentos Y algo en la cocina Algo no está bien Este cocinero se ve muy intimidante Pero cuando habla de fantasmas Suena como un debilucho No dejo de pensar Que la posada No es un lugar seguro No puedo estabilizar mis manos Para preparar el tofu de almendras De acuerdo Vamos a la cocina Piara Puedo ser por el mejor tofu de almendras Jamás visto ¿Aquí es donde le gusta quemar personas? Personas no Cosas Y a veces personas malas Puede Hola gato Parece que aquí no hay ¿Qué has visto? ¡Hombre! Yo te conozco Tú eres... ¿Cómo se llamaba esta niña? Está bien, Paimon Hoy una historia de esta niña Informa ¿De verdad quieres que lo informe? Así no me va a hacer el tofu en la vida Señor cocinero Entonces ustedes también la vieron De verdad hay una fantasma Pero ¿Cómo es que...? Bien, no nos sirve de nada ¿Qué hacemos? Olvídalo Vamos a preguntarle a la jefa de nuevo ¿Ves? Podías haberle dicho que no había nada Eh, se ha hecho de noche de repente, ¿no? Se asustó con tan poco Y pensar que alguna vez fue un infame bandido Parece que los fantasmas no le asustan, señorita jefa He visto de todos los dioses y demonios Ahora que Paimon lo piensa Al parecer nadie más sabe Que haya Adeptus merodeando por la posada Solo usted, señorita jefa Si dices una palabra más Terminarás por revelar mi secreto Bien, ¿por qué no van a dar una vuelta? Vayan a asegurarse de que ese fantasma No ande por ahí asustando a otras personas No tienen que hacerlo Pero tal y como dijo la Adeptus El alma humana no es tan tenaz como la de un inmortal Si no quieren hacerse daño al tratar con los Adeptus Podrían comenzar por practicar con un fantasma No hay problema ¿Pero cómo persuadir a los fantasmas? Dentro de la posada Gracias, señorita Oxy Hay un cuadro de caligrafía que contiene el sello del testigo Ha pasado de mano en mano por milenios ¿Por qué no van a verlo? Y cuando lo encuentren Busquen un punto fuera de la posada Donde puedan ver el mismo sello del testigo ¿Vale? ¡Ah, un fantasma! ¡Quémenlo! No, pobrecito, que es una niña Es una niñatasma ¿Dónde está eso? ¿Cómo llego ahí? ¡Ah, es esto! Vale, lo he examinado Buscan puntos desde donde puedas ver todo el sello del testigo ¿Qué? ¿Cuál? ¿De qué sello estamos hablando? Tengo que buscar un sitio en la posada Donde lo pueda ver Espérate un momento Que mire la misión de nuevo No me lo di Vale, a ver A lo mejor es que tengo que verlo desde... A ver Lo que pasa es que no... A ver ¿Dónde está? Está ahí Y me dijo que buscara uno parecido, ¿no? Creo que sí Perdone, señorita Tendría que haberla atendido un poquitito más A ver ¡Oh! Vale Ya lo veo Espérese A ver Desde aquí abajo, a lo mejor Aquí hay otro pedacito Vale A ver ¡Ah! ¿Y ahora? O me queda otro pedacito, a lo mejor ¡Thank you, Joker! ¡Ay! Se me ha caído la cartera al suelo Ten cuidado Que no se le caiga la cartera Vale Llegado ¿Y ahora? A lo mejor tengo que conectarlo bien A ver Vale Pequeña Min Sabía que eras tú Ven aquí ¡Oye! Tenemos que seguirla Así es como dice la que Cuando vuelve a desaparecer esta vez Vale, sigámosla Yo voy a cenar hamburguesa ¿Cómo vas a cenar hamburguesa? Yo también quiero hamburguesa ahora Ricos macarrones de hace dos días Uno de los Adrits tiene una comida rica Y otro de los Adrits no Un fantasma Habrá que sorcizarlo Vale ¿Dónde está la señorita? Pero es la pequeña Min Esta niña tiene su historia La pobreza murió de una enfermedad Y se hizo amiga de los Gilichur Si es la que yo creo Se viene a aceptar su derrota Pero bueno, niña Yo diciendo aquí lo buena que era Oye Deje de dispararme, señor Le he dado el punto débil Pero no te vayas Porra, se lo he cubierto Bueno, a ver si me lo cargo Perfecto ¿Ming? ¿Dónde está? Un Gilichal se columpiaba Por fin te atrapamos ¡Qué agotador! Dos Gilichal se columpiaban Está mal poseer cosas ¿Me estás escuchando? Tres Gilichal se columpiaban ¡Escúchame, señorita! Ya te cansaste de saltar Acertó en el punto débil Yo sabía que debíamos quemarla ¡No! No, niña te ignora Sí A veces planeas una cosa Y sale otra completamente diferente ¡Qué mal rollo! De acuerdo Min ya no molestará A los huéspedes de la posada La próxima vez Que ahora puede venir A jugar con Min Vale Pero si no vienes a jugar Min vendrá por ti ¿Vale? ¿Vale? No lo he completado Cinco Gilichal se columpiaban Me gusta Me gusta ese logro ¡Oh no! Vendrá por ti No, porque jugaré con ella ¡Señor! ¡Ya ha cazado el fantasma! ¡A cocinar el tofu! ¿Qué? ¿De verdad lograron Que la fantasma prometiera Que ya no embrujaría la posada? ¡Wow! Eres realmente impresionante Te debo una Deme un segundo Les haré el tofu De almendras más suave Y sedoso que hayan visto ¡Bien! Ahora que ya se marchó Mis manos están más estables Que nunca Vale Puedes incluso esperar A que vaya por ti Para jugar con ella Es verdad Así no tengo que ir a buscarla Escapa Espoja Vale Tengo el tofu Y ahora ¡Ciao! ¿Dónde está? ¿Estaba allá arriba? No, allá arriba no estaba A ver Ah, vale Más arriba del todo Vale, vale, vale Hola, buenas señor ¿Ustedes dos de nuevo? Espera No desaparezcas aún ¿Qué es esto? Es tu tofu Dalmendra favorito Y la especialidad De esta forastera Una ensalada saludable Y ahora rápido Cuéntale todo Ahora que está comiendo Rex Lapis No puede ser No me lo puedo creer Por mucho que hayan Cambiado los tiempos No me puedo imaginar Alijue sin Rex Lapis Y las siete estrellas A cargo Que se traen entre manos Iré a ver A escultor de la luna Moldeador de montañas Y preservadora de nubes Es hora de que ellos Tomen una decisión ¿Los adeptos Interrogarán a las siete estrellas? Los adeptos No podemos evadir Nuestra responsabilidad ¿Ese es el nuevo Husbando que decía? No Este es mono Pero el otro es mejor ¿Why Husbando appear? Tengo razones Por las que no quiero Ensuciarme del mundo mortal Pero la responsabilidad Es la responsabilidad Después de todo Rex Lapis Es el patrono De los contratos Un momento Tengo una última pregunta La pequeña Min ¿Quién es? Al exorcizar demonios De vez en cuando Hay fantasmas Que no le han hecho daño A nadie Y que no pueden Trascender al otro lado Por eso Les pedí a la jefa Y al gerente Que los recibieran Por un tiempo Así que la posada Wangsu Está cuidando de ella Esta posada Hace todo tipo De actividades comerciales Bueno No sé si es una Actividad comercial Tremendo Husbando Sí ¿Verdad? Todos son monísimos Aquí Eh vale ¡Oh! Te voy a encontrar A novil Vale voy ¿Dónde está? Vamos a buscarlo Mira Adri Voy a Voy a Voy a por el Husbando Ese que te decía Hola Abel A ver Para ahí arriba Tan 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 Te recomiendo mucho El canal de Oscar De la Capital Se te cae la vaga Al ver todo lo que prepara Ese es el que hacía El que hacía Las carnes Estas súper elaboradas Las hamburguesas Y los perritos Y todas esas cosas Me muero Con esa gana Sí Quiero probar algún día Algo de eso Me muero Hola Al fin volvieron ¿Cómo les fue El desafío fue Yung? Nos fue bien Ya veo Escultor de la luna Moldeador de montañas Preservadora de nubes Gran cazador De demonios Sus nombres Les preceden Pero los Fatui No tenemos ningún informe De ellos Como recompensa Por tu información Yo también tengo Algo que compartir La actitud De las siete estrellas O sea la muerte De un dios Da mucho que pensar No vi entonces Se puede conseguir A partir del mes que viene Akechi Akechi is no more ¿Qué? Akechi forever ¿Qué te está pareciendo El juego? Me encanta Me gusta mucho Es como guay Explorar todas las ciudades Y hay tanto juzgando Declararon que Debido a que No se había encontrado Al verdadero asesino A nadie se le permitía Rendir homenaje A la exubia Que es una exubia ¿Es algo que era Antes una uvia? Han intentado Detener los rumores Pero con tantos asistentes Al rito del descenso Ni siquiera las siete estrellas Pueden evitar Que esto se difunda ¿Dijiste exubia? Es bien sabido En Liyue Que Rex Lapis También es un adeptus El arcón Tegeo Es el patrono De los contratos Y también es considerado Como la exubia El adeptus primigenio Oh entiendo Mi teclado no escribe bien Entiendo Pues a por novil Todo sea por orden Envidia Adri Como te atreves En ese entonces Todos los poderosos E iluminados Adeptus Pactaron para proteger A Liyue Entonces No es extraño Que estén tan preocupados Por el bienestar De Liyue Así es Ellos son responsables Y los más aptos Para llevar a cabo Esta tarea Si llegara a haber Un problema Con las siete estrellas Que controlan Liyue Tienen la autoridad Para tomar medidas punitivas Si el alma Del arcón Tegeo Asciende a los cielos ¿Por qué las siete estrellas Recuerden sus restos? Es muy sospechoso Cierto Pienso igual que tú Así es Él es la razón Por la que estamos aquí Si las siete estrellas De Liyue Están escondiendo La exubia Y no dejan Que nadie se acerque La misión de Kira Es de encontrar a los siete Habrá llegado a su fin ¿Estás buscando a los siete? Si puedo preguntar ¿Con qué fin? Sin comentario Buena respuesta Una caballera Que se deje engañar fácilmente Por los tatuí No sería una buena caballera Cierto Aún así También puedo ayudarte Con eso ¿En serio? Dame algo de tiempo Necesito tiempo Para encontrar a una persona Encontraré a alguien Que pueda sacarte De este callejón Sin salida Es realmente fascinante Mientras más intentan Contener la situación Mayor es el caos Que emerge Si quieren quedarse A ver cómo se cae Todo a pedazos Es mejor que sobrevivan Hasta que nos volvemos A encontrar Cierto Vale Adiós ¿Qué ha pasado? Se me paró por un momento Ya va bien Vale, vale Vale Se paró por un momento Pero ya sigue Mola, ¿eh? Puedes aumentar Oh, necesito más rango de aventura Para la siguiente Ya lo he completado La tierra entre los monolitos A ver Rango de aventura 29 Vale Y tengo Tengo una misión aquí Interesante Vamos a ir a ella Ya que estamos por aquí ¿Pero has visto Que jugando, Adri? Solo sus hitos Nada importante Mola Gracias Hola, subspen ¿Qué tal? A mí me sirvió Con cambiar el tipo de calidad Ah, que se puede cambiar ahora Casi no tiene misiones Es que la he estado haciendo Me he viciado mucho Pero mucho, mucho Por cierto ¿Cómo voy con... A ver Uy Tengo logro Tengo amigos ¿Quién me iba a decir Que yo tengo amigos? Me quedan solo cuatro de aquí Pero ¿Soy yo? ¿O aquí cada vez se ponen más? Porque juraría Que me llevan quedando cuatro Un tiempo, ¿eh? Voy en la tienda un momento Yo tengo muchísimas secundarias A principales Hazlas Tengo Mil sesenta y dos Vale Para seguir intentando La de 20 Cuando pueda La casa de libros Estaba arriba Me van apareciendo De golpe algunas Vaya Pero si nunca sabré Cuántas me quedan Hola Un niño acaba de decir Transformación Y ha desaparecido Ah Pero tú eres Hola ¿Qué haces aquí? Si tú Hola No dudes en echarle un vistazo A mis libros No hace falta Que compren nada El otro Juz Bando ¿Qué estás? Hoy es día de Juz Bando ¿Qué está pasando? Fiebre No se estaba vendiendo ¿De verdad? ¿Pero el volumen de Monsters Era tan bueno? Qué pena El problema El problema es que el autor Lo hizo demasiado personal Y el resultado No era una guía realmente Apenas vendí unas cuantas copias Y los pocos viajeros Que lo compraron Presentaron quejas después ¿Mucha pasión Y poca claridad? No sé Pero sigo pensando Que es una lástima El volumen de Monsters Fue muy bueno Incluso como diario De aventurero El hecho Es que no lo tengo En existencia Si de verdad lo quieren Proben suerte En casa de Chang el noveno ¿Quién es Chang el noveno? Un coleccionista De libros descatalogados Que viven en la aldea Jing-se Es realmente gruñón Pero se sabe comportar Si la conversión es sobre el libro Era un cliente habitual Aquí cuando vivía En el puerto de Lijun Todavía le envío Un par de libros Pero de circulación De vez en cuando ¿Alguien dijo Libros descatalogados? Uy, hola Hola, señor Hulbando Mono ¿Hay alguna posibilidad De que El volumen Seis de la leyenda De la alabarda fragmentada También está en su colección? ¿Quién eres? Disculpa ¿Dónde están mis modales? Mi nombre es Xinchi Un humilde amante De la literatura Estaba pasando por aquí La verdad que es buenísimo También, ¿eh? Oh, esa era la continuación De la biblioteca Sí Yo siendo nivel 25 Justo ahora he empezado A explorar Liyue Es muy bonito Liyue Ya que tanto tú Como yo Estamos buscando libros ¿Qué te parece si viajamos Juntos al monte Jinste Y visitamos a Chan el noveno? Claro Tú nos guías Y nosotros te seguimos Aunque yo ya he explorado Esa ciudad Así que debería ser al revés Bueno, ese pueblo Un placer Compañera amante De los libros Ay, qué mono Por Dios Quiero chucharlo Ay, qué mono Pero no te puedes quedar Con todo Bueno, me pido a Venti A este Y al otro ¿Vale? Esos tres Por ahora Te vas a explorar A todos lados Un poquito sí Vamos para allá ¿Qué punto es más alto? Creo que esto Venti será mío Eso ya lo veremos Adri Eso ya lo veremos Chan, chan Ah, que es aquí Vale A ver, Chan el noveno Creo recordar que estaba Por ahí arriba Que me suena que vivía Arriba de todos Porque no No quería No quería relacionarse Con nadie del pueblo Que yo estuve aquí también Por cierto, Adri Te muerdo Pide más Yo de Blitz Tengo cinco Soy hombre Qué guay Yo En el sitio Que más juzgando He tenido Ha sido en Pues no sabría decir No suelo tener más de dos Y aquí tengo tres Así que supongo Hola Los arcontes Me están castigando Esto es un tormento Disculpe, ¿se usted Echan el noveno? Tal vez ¿Qué quieres? Vamos, no tengo tiempo Hemos oído que tiene Muchísimos libros viejos Y queremos tomar Prestado el volumen Del Iyue De la guía Del viaje de Teibat No comiences A hablar de libros Porque Después de que se cerró El abismo El negocio minero familiar Comenzó a desplazarse Hacia el sur Entonces Segar Fatui Comenzaron a planear Cómo sabotearme Para pagar mis deudas No tuve más remedio Que empeñar Mi querida colección de libros Hasta el último de ellos ¿Tienes idea De lo que eso significa? Vaya ¿Está tan aburrido Que ha comenzado A leer las cajas de cereales? Te equivocas Era mi vida entera De trabajo Me dediqué a conservarlos Coleccionarlos Cuidarlos Y ahora ya no están Estoy haciendo esa misión Copiota Me estoy imaginando A Adri Quiera frente a frente Con el gacha point Girando sin parar Sí Persona 5 Tienes 2 por ahora Sí Eso sí Los sitios los tienes Explorando más o menos Que hace mucho de P Sí Eso sí Es que voy Llego Activo los TP Y ya Hacer rabietas No servirá de nada Lo único que puedo hacer Es tratar de ahorrar Suficientes moras Para volver a comprarlos A menos que tengan Otros asuntos aquí He terminado de hablar Con ustedes Adiós Fuera Por favor Dígame que no empeño El volumen sexto De la leyenda De la alabarda Alabarda fragmentada ¿La leyenda De la alabarda fragmentada? Ese es un título Que no he escuchado En mucho tiempo Tienes buen gusto Muchacho ¿Y nosotras no? Ese trabajo Fue una obra maestra Que definió su época Por supuesto Era casi desconocido En el momento En el que se publicó Pero con el tiempo Redefinió por completo El género de artes marciales Y dio pie A una gran cantidad De obras de imitación Apenas existen Unas cuantas copias De la primera edición Y en ediciones posteriores El sexto volumen Queda inexplicablemente inédito Posiblemente Porque fue considerado Más una secuela Que una parte central De la historia original Exactamente Así es El sexto volumen De la edición original De ese libro Era tan escaso Que por mucho Que necesitas el dinero Nunca me atreví a empeñarlo ¿Quieres decir Que todavía lo tiene? Sí Es el único tesoro Que me queda Oye viejo-chan Tienes a Galles Para mantenernos a mí Y a mi señora esperando Necesito una respuesta ¿Venderás el core lápiz o no? No necesito recordarte Que si te metes Con el burgués mao zai Te estás metiendo Con los patui ¿Tú otra vez? Sabes que no puedo Permitirme dar un 70% De descuento en el precio Nunca podría volver A comprar mi colección Eso es asunto tuyo La pregunta es ¿Quieres tus libros O quieres comida en tu plato? Quizá te gustaría Llevar tus libros A una tumba temprana ¿Eres un...? Tranquilo amigo O este caballero ¿Eres un rato contigo o no, Lora? ¿No puedes obligarla A vender contra su voluntad? ¿De dónde saliste tú? Ocúpate de tus asuntos Soy alguien que vino a ayudar A este caballero No es puros Sinchu Del clan Guhua ¿Qué? ¿Es el clan Guhua? Oh, así que era él Este es un clan Que está medio desaparecido ya Que estuve también Mirando la historia De este sitio ¡Qué guay! Es uno de los primeros clanes Si no el primer clan De Liyue Que tiene la support TRS Es la única que me falta Y completo de TRS ¡Ay, mola! Yo la tengo Es la única que tengo De los TRS ¿Clan Guhua? ¿Escuchaste a ese payaso? Creo que es un maestro Guhua ¡En esta época! Pensé que los últimos ancianos De Guhua Ya habían estirado la pata Parece que todavía Hay caballeros en este mundo La justicia es ciega Ante el pasado de uno Amigo mío Solo soy una persona Tratando de hacerlo correcto ¿Pero qué hay de ti? Quizás la comadreja Que hace los mandados del tigre Sea más débil que su amo Pero no es menos culpable ¿Tú? De acuerdo Espera que te ponga Las manos encima Y tú también, anciano Quieras o no Me venderás ese mineral Como los lobos Que se aprovechan del tigre caído Mis días están contados Como iba diciendo ¿Podría pedir prestado El libro que mencioné antes? No estoy haciendo sub Bien, por fin ¿Qué? Ah, eso es porque No actualizaste Después de hacerte sub Pues si me disculpáis Un momento Creo que voy a continuar Pero Matando la cámara ¿Vale? Que Quiero quitarme la máscara Que me está haciendo daño En un granito Que tengo en la frente Así que Voy a desmascararme Pero nunca Sabréis la verdad Ok Thank you Como estés más cómoda Thank you, thank you Me tendré que poner una Una tirita O algo La próxima vez que lo haga No es la que tienes que ir La que buscas de hielo Ah, la healer Vale, vale Vale Es que En teoría Lo que tengo es catalogada Como support Aunque pega bastante Hola, aquí sin máscara Hola Por los siete Dale un respiro al hombre Va, que importa No puedo esperar Que alguien más Se preocupe de mí Pero como me defendiste Toma este libro Y déjame en paz Tres largos años Esperado este día Las palabras no pueden expresar Mi gratitud Yo sin Siu Prometo devolver Este gran acto De generosidad Qué mono es Ahí Ahora no sé Cual me gusta más De los dos Gujuanos Muy bien Ahora déjame en paz Solo tráelo de vuelta Cuando hayas terminado Lo siento Pero no estoy dispuesta A poner mis esperanzas En alguien que se proclama Proclama discípulo de Gujuan Oye, ¿dónde vas? Tengo tantas preguntas Sin respuesta Si es sobre Gujuan Ya lo sabemos Paimon Lo estudiamos el otro día Persona Sí, he despertado A mi persona ¿Qué le dije a qué? La cámara de aquí La tengo cerrada Con el cosito de cerrar Yo no tengo tieres En el equipo Pero hago la del pescadito ¿Cuál es la del pescadito? Yo no he visto nada De este juego Pero aquí estoy perdido Es un juego de waifu Y jugando Heavy ha muerto Por codicioso Oh no, pobre Heavy ¿En qué juego murió esta vez? Por alguna razón Dos super un healer Y el destructor de fuego Perfectamente balanceado ¿Verdad? Ir siendo un charco Ah, esa, vale Nadando por tierra y por agua Es verdad que Te salen tieres Tieres De cinco estrellas Ahí por un tubo, Adri Hashtag Adri Tramposo Vamos a por Shinchiu ¿Dónde fuiste? No te vayas Que todavía no te he ligado Digo, he conseguido ¿Dónde estás? Vuelve aquí ahora mismo También la tengo aquí ¿A quién? ¿A la de Adri? O a Mona ¿Han bufado a Mona? Entiendo Es un jugando a un Shota Es monísimo En la Líos de Historia De Nintendo 64 Oh Pobre Heavy Tramposo no Tramposo sí Lo persigue con una cadena Ven aquí ¿Dónde estás? Ay, qué mono Él, por Dios Hola ¿Qué haces leyendo con una...? Espera, ¿eres zurdo? Así que te gusta leer, ¿eh? Señor héroe Por cinco segundos Increíble Esto sí que no me lo esperaba ¡Tierra Shinchiu! ¡Tierra Shinchiu! ¿Me oyes? No es extrañar Que este libro Sea tan solicitado A Mona La de cinco estrellas ¡Ah, Mona La del agua! ¡Oye! ¿Era el que hace Los trabajos sucios Del burgués Mao Zay? ¿Cómo pueden intimidar Al pobre Chan De esa manera? Obligándolo a vender Sus piedras preciosas A un precio tan bajo ¡Es un robo A plena luz del día! Tenemos que encontrar Una manera De ayudar a Chan No te olvides de mí Yo también quiero ayudar ¡Ay! Usa Boku Para referirse a él Me encanta El pronombre Boku Oh, así que ahora Puedes escuchar Lo que estamos diciendo La razón por la que Tomé prestado este libro Es que sería una lástima Que Chan el noveno Terminara por empeñarlo Y quise decir Cada palabra Que le dije a Chan Devolveré su acto De bondad Es lo justo Seré el guardián De este libro Y le ayudaré A encontrar una manera De recuperar El resto de su colección Parece que tienes un plan Por supuesto que sí Un plan inicial Todavía necesito Trabajar en los detalles Tengo que organizar mis ideas No me tomará mucho tiempo Todavía tienes el valor De aparecer aquí ¿Crees que hablo De dientes para afuera? ¿De dientes para afuera? ¿Qué expresión es esa? Quiero meter a Kiara En mi hackron Pokémon ¿Me das permiso? Eh, claro Estás haciendo un hackron Qué guay Cuando lo acabes Avísame Y le hago una aprobación También tengo a Mona Me gusta que me esquiva Es divertido moverse como a Mona ¿Por qué todo el mundo tiene a Mona? Para ir por agua Es una chetada Qué fuerte ¿Qué? Junta el de agua Con el de hielo Es una pasada Eh ¿Quién? O sea Estar congelando todo el rato Sí, lo sé Boku O Friki Tier Ese Pero Chris La de rayo Ella es muy buena De PS Chris No la conozco O sea No No sé quién es Conozco a Lisa Y a Free A A A A Fitch Fitchel No sé pronunciar su nombre ¿Cuándo más vas a estar estremeando? Pues un ratito Cuando termine esta misión Ya me iré Me iré a cenar Y a mimir La escuela de bobos No tiene ni personas Ni talento Ni mucho menos agallas Ay, lo siento Quise decir escuela guzcua Pero qué torpe soy Eh, no te metas Con mi nuevo husbando Hay un dicho que dice El insecto que sacude el roble Sobrevalora su habilidad ¡Heavy! ¿Por qué no me seguía? ¿Yo por qué no te seguí? ¿Verdad? ¿Pero si eres moderador? Gracias por el follow, Heavy Thank you ¿Cómo? ¡Heavy! Heavy me dijeron que moriste por codicioso F cámara Pero aún escuchamos a lo mejor waifu Thank you Me han salido recomendados Y me quedo súper picueto ¿Qué ha pasado? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Heavy! No me quieres A mí, mira Aquí son las 2.37 de la tarde Aquí es mucho más tarde Morí porque estaba encima de una piedra Y me he caído por un precipicio No haberte subido una piedra Hola, Judy Quiero mencionar a un personaje Que aparece en la historia Pero no sé si lo viste de rayo Judy, gracias por el host Pues no lo sé No me suena que Haber visto a nadie de rayo reciente Así que creo que no Yo creo que me podrás dibujar un ariado Ok Déjate de proverbios, payaso Por favor, dejaste el lugar ¿Qué hiciste con el libro? No toleraré un intento de coaccionar A un comerciante honesto Especialmente cuando a quien amenazas Es alguien con quien estoy en deuda Qué noble que quieres meter las manos al fuego por Chang Pero elegiste el momento equivocado, niñito Trajalos Fatui para respaldarme Tu pequeño ejército de Guhua no podrá ayudarte Puedo ser joven Pero el camino que he elegido no me exagera al conflicto ¿Por qué debería cobardarme del mal? Qué gran discurso Pero ahora es momento de enseñarte una lección Me gusta mucho cómo habla este chico Me encanta Razor Quizá luego le haga un pequeño farar si me animo Ese también mola Tuve una misión con él Fuera de cámara Ayuda, quedó muy mal No te preocupes Yo te entiendo así o no Bueno, pues vamos a darle una paliza a este señor Que está amenazándome jufando ¡Ah, no lo puedo probar! Vale, a ver qué tal eres Es un espadachín de agua Mola Y ahora ¡Electricidad! Saco el cuervo Y Electrocarga de todo el mundo Mi madre suaza Que tarda un montón en cargar, ¿no? Pues porque usé el cuervo Die everybody A ver si se me Se me Ahora Abuelo Kai Tengo cuidado que se muere señor A ver si se me carga la ulti Que quiere probarla A ver, voy a pegarle a estas cosas Para que se me cargue la ulti What? ¡Oh no! ¡Se me va a poner el escudo! ¡No! Cuidado, huye Huye hasta que se le vaya ¡Ah! ¡Ejame! Vale, pues Te ayudo a cargarme ¡Uf! Quiero cargar la ulti Saca un bicho Vale, a ver Te quiero probarla Que no la he probado Au Vale Eh, ven aquí Déjame Cuidado que te mato No te quiero matar todavía Quiero ser la ulti A ver, ¿dónde está? Ay, me van a acabar Por matar a un bando Oh, venga ya Todavía no Vale Ay Me he quedado sin energía Vale Ulti Ven a mí Uno más Uno más Y puedo usar la ulti Vale Ahora Bien ¿Qué es? Es un escudo Ah, que guay Pego muy poca gente Que ponga escudo Vale, ya está Ya me lo cargué Ulti no quiere aparecer Creí que solo era un pendiente Dejado en una visión Ah, esto Ganas esta vez Pero será mejor que cuide su espalda Esto no ha terminado Espero que hayan aprendido la lección Entonces eres un portador De visión Sí, aunque trato de no usarla No me gusta la ventaja Y justa que me da Contra mis oponentes Desearía Desearía poder devolver Agujo a su antigua gloria Pero no es una tarea fácil Se han ido por ahora Pero volverán pronto A causar más líos Lo sé Pero velaré Porque aquellos De corazón amable No sufren daño Hay una manera justa E injusta De hacer negocios Y me aseguraré De que el asunto Se concluya satisfactoriamente Los Fatui Se pondrán del lado Del comerciante Nunca se pondrán Del lado del comerciante Pero a juzgar Por el comportamiento De ese chico de los mandados Sus amenazas No son huecas Hay mucho más Detrás de esta conspiración Mencionó al burgués Mao Tsai Conozco a ese nombre Tiene una residencia Majestuosa en Liyue Tal vez ustedes Podrían ir a investigar Eso tiene sentido ¿Y qué piensas hacer? Yo Tengo algunas cosas Que ver aquí ¿Qué tal si nos vemos En la terraza Yu Jing en Liyue En unos momentos? ¿Vale? ¿Lo dices en serio? No nos estarás usando Como las chicas De los mandados ¿Cierto? Así que así concluye la historia Este capítulo Simplemente extraordinario ¡Qué molesto! ¡Quiero darle un golpe En la cara! Primero ayudamos a Chang El noveno De acuerdo Pero de acuerdo Con la tradición Paimon elige un apodo Feo para todos Los que le molestan Coral Gracias por el follow De ahora en adelante Serás conocido como El nerd de Gohua La última es para proyectiles De agua cuando tata Oh, mola Kiara, por si acaso No te lo ligues Yo me lo ligo Me da igual Me tengo que ir Buena noche Y buena cena Y mi misión Hasta el siguiente directo Dios, coincide Nos vemos en el siguiente directo Gracias por haber estado por aquí Lo veo resumido Pero paso a recordarles Que le digo guapa a Kiara Tú sí que eres guapo Soy Ale Hola Coral Ay, pero qué mono es Por favor Únete a mí Adelantes ustedes No es necesario esperarme Una página más Y voy a estirar las piernas Solamente una última página Qué mono es Vale, pues Vámonos A Liyue A la terraza Y esa carita triste No ha usado el hielo Como te dije Es que ya he usado hielo Y agua Se quedan muy jeladitos Es divertir Que por cierto Tengo que ponerme a Bárbara Que no sé por qué Siempre se va Ah, vale Porque tenía que romper algo ¿Verdad? Por eso me la quité Cambia Y necesito mi hile A mi hile Si te toca ese personaje Baja como si no hubiera un mañana Baja de dónde O sea que es frágil Porque el rastro desaparece aquí Rastro, no desaparezca Bueno, vamos a la terraza Bárbara buena hiler Pero la tengo en el banquillo siempre Pobrecita Let's go Para arriba Lidrías de vidrio Estas cosas son caras Porque tengo que hablar Con usted, señor ¿Quién está ahí? Soy Kriakia La clienta VIP De tu jefe Qué extraño No estás en la lista De invitados El maestro tiene Algunos asuntos urgentes El día de hoy Todas las citas anteriores Han sido canceladas ¿Negocios urgentes? ¿De qué se trata? El maestro ha estado Trabajando en un negocio Muy importante Se fue temprano Esta mañana Para verse con su cliente Entonces, ¿Dónde está ahora? El de agua Buen DPS Oh, mola Pues lo quiero Frágil no es Que cuando acaba Cualquier habilidad Se cura Lo tengo como healer Qué guay Ponerse de doncella Bárbara Y mira como cura ¿Qué es eso de doncella? O sea, sé que Bárbara cura un montón Pero Escalar montañas al juego Hola, Pan ¿Qué tal? Bárbara no la uso Porque ya tengo una de agüita Entiendo Lo siento El maestro fue muy claro Al decir que no debemos Revelar esa información A cualquier visitante ¿Cualquier visitante? ¿Estás diciendo Que no somos clientas, VIP? No, quiero decir Sí que lo son No quiso ofenderles Por favor, créanme Tu maestro tendrá que pagar Por la falta que has cometido Lo siento, lo siento El maestro se encuentra En un asunto de negocios En el kiosco Xinyui Le ruego piedad Por favor, el maestro No será tan bondadoso Si se entera Bueno, mi maestro Tiene cosas mucho más importantes Que hacer Que habla con guardias groseros Como tú Por suerte para ti Tu mala actitud Será lo último en su mente Cuando esté ocupada Haciendo negocios Con tu jefe Gracias, gracias Que su negocio Sea bendecido para siempre Por el rey Geo Qué malas somos Para mí moverse como agüita Mejor que curar Para eso cocino tanto Entiendo Un compañero lo tiene completo Y curó toda la vida En un segundo Ostras Yo tengo 15.000 de vida Pues yo ese sed No lo tengo Qué interesante Lo voy a buscarlo Wow, Kiara No imaginé Que tendría esta habilidad Tú tampoco Le hiciste nada mal Como muestro Agradecimiento Te invitaré a comer En otra ocasión Según lo que Dijeron los guardias Parece que los invitados De honor Son Fatui Yo también creo Lo mismo Entonces vamos Pero ¿Esta es la misión Que teníamos que hacer? Sí Parece ser que sí No recordaba Que teníamos que Que hacer cosas así En este sitio Vamos para allá Tengo hambre Me voy a comer a Adri Vamos para allá No ¿A cuál? Él lo sabe Vale He conseguido llegar Sin mayores percances Borrajero debajo Y yo yendo por arriba Esto ¿Cómo entro? Ah, sí que es arriba Pero A lo mejor Es que es más arriba No estaba Lo suficientemente arriba Pongamos más arriba Eso Cómete a Paimon Es verdad Paimon es mi comida De emergencia No se gira Tan de golpe Tomas Gracias por el follow Thank you Gracias por la comida Shadow Entendido Así lo haré No se preocupe Tiene mi palabra De que el pedido Se completará Según lo prometido El subordinado Que envié No tenía una opinión Tan optimista ¿Acaso alguien No está cooperando? Acabamos de encontrarnos Con un pequeño problema Eso es todo Aún no logramos Comprar el core lápiz Pero no es nada De lo que deba preocuparse Si Chan el noveno No lo vende Puedo comprarse A la otra persona Eso sería ideal Te recuerdo Que los Fatui Solo nos importan Los resultados Estamos dispuestos A darte cierto grado De apoyo Para completar el pedido Pero si no lo terminas A tiempo Te darás cuenta De que nuestra buena voluntad Tiene un precio Que no puedes pagar Entendido Estoy en deuda Con usted Por su protección Sabe que no me atrevería A decepcionarle ¿Cierto? Lo veremos Cuando llegue el momento Maldita sea Ese viejo Chan Así que el bribón Del Burgues Mautzai Trabajaba para los Fatui No sé si el nerd De Guju Habrá hecho algo Vamos a contárselo Y uno de mis Fusbandos Es miembro de los Fatui Es un amor Prohibido ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué hace allá? ¿Qué hace tan lejos? ¿Qué? ¿Qué Amazon? Sí Hace tiempo Que no hacemos ¿Qué Amazon? Vamos a subir Por aquí Porque ir Por el sitio normal Es muy aburrido A ver ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí? ¿No nos íbamos a reunir? Ah A lo mejor Esa es la terraza La terraza La terraza Donde nos íbamos a reunir Misiones ya eres hechas Bien Good job Good trabajo Hola Oye Dijiste que tenías Otras cosas que hacer Como si fueras Un hombre misterioso Y resulta Que solo cambiaste De lugar Para seguir leyendo Ahora sabemos Cuál es el negocio Del Burgués Maltzai Paimon y tú Informan a Sinqiu Sobre el negocio Del Burgués Ya veo Es tal como supuse ¿Realmente lo supiste? ¿O solamente lo dice Para sonar inteligente? El curso de acción Que debemos tomar Está claro Primero entrega esta carta Al asistente del gremio De comerciantes de Feijun Él sabrá qué hacer ¡Yosito! Muchas gracias por el follow ¿Por qué quito su cámara? Porque me duele un poco Un granito que tengo en la frente Y la máscara no hacía daño Está cayendo un tormentón Y hace mucha calor Ayuda ¡No! ¡Aguante! Por razones que no puedo decir No podré unirme a ustedes ¿Qué? ¿Pero por qué? Jo no vale ¿Por qué siempre pasa lo mismo? No es necesario que lean El contenido de la carta Cuando llegue el momento Estos carabatos Estos carabatos Los estiman los ojos de Paimon No le veo ni pie Ni cabeza Tal vez sean códigos Sobre más códigos ¡Yosito! Muchísimas gracias por el host Thank you Por eso dije Por eso dije que no es necesario leerlo En el gremio de comerciantes De Feijun Habrá alguien que pueda leerla Pero ¿Por qué quieres involucrarlos? Son uno de los gremios De comerciantes más grandes De Liyue ¿Por qué querrían ayudarnos? Que es el gremio De comerciantes de Feijun Desde que llegamos a Liyue Todo el mundo No deja de mencionarlo Parece que supervisan Gran parte de los negocios Pero por aquí Sería genial Que una institución Tan grande nos respaldará ¿Pero estás segura De que querrán ayudar? No se preocupen Por lo que sé Comparten mi sentido del honor Una vez que hayan leído el caso Que expongo cuidadosamente En esta carta No dudarán en actuar ¿De verdad funcionará? Si quieren darle una lección Al burgués Moussai No basta con nosotros solamente Además No quiero que la gente sepa Que yo estoy detrás de esto ¿Por qué? Solo lo están haciendo Para ayudar a Chang'en No bueno No ser alabado No ser culpado Quisiera convertirme En una persona así Ese es el espíritu De un caballero de verdad Saber que se ha hecho justicia Es la mejor recompensa Qué mono Por cada gota de amabilidad Que recibo Me corresponde pagar Con un manantial de gratitud No busco alabanza Ni recompensa Esta es una forma elegante De decir que quiere seguir Sentado leyendo libros Les agradezco de antemano Que entreguen esta misiva A la asistente Del gremio de comerciantes De Feijun Alguien del gremio Debe estar en los alrededores Del pabellón Lioli en estos momentos No me ignores Vale Pues tengo que entregar eso Entreguemos eso Métete en la nevera Calas Oh no Aguanta Shadow Aguanta Rápido A coger a dos No No se muera Fue demasiado tarde Ahora nos lo tendremos Que cenar Hola Nos rogamos Que disculpen Nuestra impertinencia Venimos con noticias De un asunto Que requiere de su ayuda Todo está en la presente Misiva ¿Por qué de repente Estás hablando Como Shinshu? ¿Una carta? Oh ya veo Otra vez ¿Otra vez? Oh nada Es solo una suposición Denme un minuto Para leerla De verdad lo entiende Pero si parece un idioma Estraterrestre Si Esta escritura No puede ser invitada Por los principiantes Honorables invitadas Ambas deben estar cansadas De su largo viaje Permitan que el gremio De comerciantes De Feijun Su anfitrión Esta noche ¿Qué? Tengan la seguridad De que el asunto escrito Ha sido debidamente recibido Solamente necesitamos Algo de tiempo Para hacer los preparativos Vale No sé muy bien En qué nos metimos Pero yo lo acepto Una carnita asada Para celebrar Tomen asiento En el pabellón Donde podrán tomar Un aperitivo Mientras disfrutan De la vista al mar Considúrenlo Una pequeña muestra De nuestra estima Vale Gracias ¡Qué bien! ¡Qué aperitivos tan sabrosos! Nos tratan como clientes ¡Viv! Sí, pero... ¿En qué nos hemos metido? Que no me he enterado De mucho Por supuesto En el gremio De comerciantes De Feijun Tratamos a nuestros Exitantes Con el mayor respeto Cuando los invitados Honorarios Nos complacen Con su presencia No podemos eludir Nuestra responsabilidad Por aquí Por favor Vale Me pido la pata ¿Qué? ¡Ah! La de Shadow ¿Y yo qué pensaba Que nos echarían O no nos dejarían entrar? ¡Tenimos ahí Un montón de comida! ¿Quién hubiera pensado Que el nerd de Gujo Tendría tan buena reputación? Gracias por su espera Con la cantidad de riqueza Y poder que tiene El burgués Mao Tsai Se necesitará más Que una palmada En la muñeca Para enseñarle una lección Para que él corrija El error de sus acciones Debe sentir por sí mismo El mismo sufrimiento Que le ha infligido El negocio del burgués Mao Tsai Es la compraventa De cor lápiz Así que para detenerlo Tenemos que adquirir Todo el mineral De Liyue Eso lo pondrá En una situación incómoda Pero sí No, no No dejamos aquí El sueldo ¿No? Privado de las materias Ni más necesarias Ni el mejor artesano De todo Teibat Podría fabricar sus productos ¡Qué buena idea! Y será que las cosas Se compliquen Entre él y los Fatui Pero Liyue es enorme ¿Es posible comprar Hasta el último pedazo De cor lápiz Del puerto? ¡Hola, Hato! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué rico píxeles! ¿Dónde? ¿Dónde hay píxeles? Yo quiero comerme un píxel Sí que he dado comida Al cuerpo de Cala Menudo banquete Hay ahí ¡Cierto! Estoy preocupada Desde que comimos Esa carnita Cala Ya no aparece No, no, no No os preocupéis No, no, no No tiene que ver Con el tiempo que disponemos Ciertamente será complicado Por ello De acuerdo con la carta Rogamos a nuestros dos invitados Que nos ayuden a lograrlo Primero que nada Hay muchas tiendas en Liyue Así que marcaré Sus respectivas ubicaciones En el mapa También hay cor lápiz Aún sin vender En el abismo Tendrán que comprarlo todo Pero nos darán dinero, ¿no? En rango 37 ya ¡Ostras! Siendo un no-life Porque este juego Me gusta mucho ¿Te puedo agregar aquí? Sí ¿Yucan agregarme? Eso En este juego Solamente estoy agregando Porque los amigos son limitados A gente así que conozco Además tiempo Así que a ti te conozco De más tiempo Jato así que puedo Pero a veces me ha aparecido Gente que no conozco Y a esa no la agrego Que no se lo tomen a mal Es que simplemente Eso, solo agrego A gente que se quiere son Porque si no me quedo sin hueco Y por último Está el lote de Chan el noveno Ya veo Tres tiendas en Liyue El abismo Y Chan el noveno ¿Entendido? Y por supuesto Y por supuesto No esperamos Que ustedes cubran Los costos Bien Wow El almacén del gremio De comerciantes Espejo Y disfruten del espectáculo No Me voy a comer El cor lápiz ¡Colapso! ¡Guapo! Pero yo soy una sombra Vale El Liyue al abismo Y el Chan el noveno ¡Nos vamos de compra gente! Espera Voy a explorar un poco esto Que no lo he explorado antes ¿Habrá algo que robar? No hay nada que brille por ahora Así que creo que no hay nada que robar Vale Pues vámonos No me salen ni un 5 estrellas Me indigno ¡A mí tampoco! Hola guapo Eres la fecha de hoy Porque eres un 10 de 10 ¡Qué bueno ese! Me gusta Guapo tú Bueno Al menos mi cuerpo sirvió para algo Ahora estás dentro de todos nosotros Pues vamos a comprar Todo el cor lápiz En toda la tienda Yo tengo uno Es verdad Si hay cor lápiz En todos lados Porque no lo he comprado ya Pues te muerdo Adri Te muerdo muy fuerte Hola ¿Necesitas algo? Me llevaré todo el cor lápiz Que tenga ¿Todo el cor lápiz? Ya tengo otros pedidos Pero no firmamos nada Porque los compradores Están muy indecisos Entonces deje que el gremio De comerciantes de Feiyun Se lo lleve todo Oh ¿Es para el gremio? Parece que la tendencia comercial De Li Yu está cambiando Ah no nada Solo hablaba conmigo misma Venga firmemos un contrato No se preocupe Por mi cliente anterior No había hecho ningún pago inicial Ni nada Es algo muy común En la industria Gracias por su compra Esperamos que el gremio De comerciantes de Feiyun Continúe haciendo negocios Con nosotros Jeje Ya tenemos una Siguiente cor lápiz Todos tenemos uno ¡Yo no! Así que cuando vayas a raider cosas Me das un aviso Y vas con lo que necesites Ok Me gustaría que se pudiera Invitar al mundo No se puede ¿No? Solo se puede unir al otro Porque estaría guay Que si quiero eso Hacer un arraigo O lo que sea A algún sitio Decir Oye te unes a mi mundo Dentro del propio juego Hola amigas Lo siento Ya no me quedo en existencias Vuelva en otra ocasión ¿No te queda cor lápiz? Pero Ki El prote 5 estrellas No cuenta Ah pensé que querías Comprar productos De Snez Buah Snez Naya Si todavía tengo Pero lo envío todo A fábricas de Snez Naya No vendo a minoristas Es demasiado molestia Cambio de poco dinero Lo siento Si me lo llevo todo ¿Cuenta como mayorista? Ah no no Dame un momento Para que lo piense De acuerdo Solo tienes que firmar aquí Vaya que la gente De la IYU No está cortada de dinero Soy rica ¿Y quién más está? Uy aquí abajo Ah ya sé quién es Es el señor secreto Hola señor secreto Oye Baja la voz Me llevaré todo el cor lápiz Que tengas ¿Todo? Aunque mi negocio No parece tan grande Debo advertirte Que puedo obtener Lo que necesito Tanto legítimamente Como no tan legítimamente Dime una cantidad concreta Todo el cor lápiz Sería más Que lo que en realidad Buscas El gremio de comerciantes De Feiyun Solo hace negocios legales ¿De qué hablas? Mi negocio también es legal Dice que es el gremio De comerciantes De Feiyun Si es para el gremio Firme la línea punteada Y comenzaré a sacar Mi mercancía De inmediato Pero si este puede conseguir Más cor lápiz Del que tenemos ¿A qué lo voy a poder conseguir De este? Todo es más fácil Cuando tienes montones de mora Siguiente parada El abismo Vamos al abismo Uy Le he dado a la regla Que no era Es traficante de drogas Todo el mundo lo sabe Sí Es un secreto a voces No está el abismo ¡Ostras! No he venido aquí Un sitio donde no he venido ¿Qué me estás contando? ¿Vale? Pues vamos Nos vamos de viaje A un sitio nuevo Gente Qué cosa, ¿no? A ver Voy a salir por aquí F Sí Hola, no sé cómo ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? ¿Cómo estás? ¿Se puede hacer mundo abierto Mientras esa persona Tenga un nivel de mundo Igual lo superior a tuyo? Sí, pero No se puede llamar a alguien Para que entre a tu mundo Lo único que puedes hacer Es pedirle tú a alguien Entrar a su mundo O esa es la idea que tengo Al menos denle un funeral A mis huesitos Si no se los comieron Vamos a hacer un caldo Con los huesitos Muchas gracias Me alegro Muchas gracias por el beat Solo se puede eso, sí Y gracias por el follow también Thank you La cosa es hablarlo antes Y en plan Voy a tu mundo Y hacemos tal cosa Y así Ya, pero como no hay un chat En el juego Es más incómodo Pero sí Será así Les una ceremonia A los huesitos Pero ¿y el caldo? ¿Debemos hacer un caldo Con los huesitos? Espérate Que me acabo de liar Tengo que venir por aquí Dicen que van a mejorar El multi Eso mola Eso mola mucho Ah, tengo muchísimas ganas De la actualización De noviembre No puedo esperar Y además van a poner A mi jugando Bueno, a uno de ellos Que ya tengo dos El pobre Benti Se quedó olvidado No te lo tomes a mal Benti No estás mal Pero Estos dos son geniales O sea Caldito de cala Sí Suele ir muchos mundos De amigos Para irnos de minería Para recolectar Hierro blanco Y cristal Todos juntos Así tenemos más De un mundo de minerales Que lutear todo Tiene Tiene Es buena idea Alguien tiene una misión Para mí aquí Oh, hola Pues vamos a explorar Un sitio donde no he ido Exploración inédita Hola señor Benti ¿A dónde me lleva usted? ¿Por qué me lleva a un sitio Con enemigos? ¿Es usted un traidor? A ver ¡Cofre! Déjeme No quiero No quiero pegarme Con enemigos ahora Me dan igual Los enemigos Que me dejen Vale Pues tengo una misión Con alguien Pero ahí arriba ¿Podré subir? No cuentas a Benti Porque sabes que será mío Eso ya lo veremos Adri A ustedes le piden Al mío Suena sin avisar Eso se puede cambiar Si vas a multijugador Puedes cambiar A que A que necesite la autorización Vamos a subir A aceptar la misión Y seguimos para allá Uy Me estoy muriendo de hambre Vamos a ver Si terminamos pronto La misión De este señor Todavía me pone Que es más arriba ¿Qué haces tan alto? ¿Qué haces tan alto? Uy Que me caigo Vale Vamos a subir por aquí Tengo el 70% De harías dibujado Mola Me han dicho Que se encuentra En un sitio Donde reposan Los bichos Esos voladores de luz Y usa la visión elemental Te guía hasta el bicho Pero no sé si es verdad Oh Lo probaré Lo probaré Que nunca lo he probado Mola Sentió por el aviso Luego deberé pasarlo Por el delineado De tinta Y voy a sufrir Mucho ánimo Muchísimos ánimos Si es verdad Oh Mola Vale Pues lo haré Que muchas veces Me encuentro cosas de esas Y no encuentro fantasmicas Ah Que susto Me voy Aunque no puedo hablar Hasta que no O me los cargo a todos Aguante señorita Vale Destruido Y Destruido Perfecto Maravilloso Este cofre es fuerte Así que mola Es de los tochos A mi Ah Que le estaba dando A cocinar No No quiero cocinar Ahora mismo No quiero cocinar Pues acepto La misión Y sigo para allá Fizzle es buena Porque usa Razor Porque tiene un montón De daño Y no sé si cambiarlo Fizzle mola un montón Tiene muchísimo daño Tiene muchísimo Al menos la mía Hola Que aburrimiento Quiero jugar con alguien ¿Qué haces? Mamá y papá No tienen tiempo De venir a casa A jugar conmigo Así que Tengo que jugar aquí solo Pero es tan aburrido Jugar sin nadie más Además no puedo alejarme Mucho de casa O de lo contrario Mamá y papá No me encontrarán Cuando vuelvan Y se preocuparán ¿Quieres jugar conmigo? Podemos jugar a escondernos Es muy fácil Cualquiera puede jugar Vale Qué bien Empecemos Pero espera un momento No he pensado Dónde esconderme Está bien Lo tengo Nunca me encontrarás ¿Lista? Estoy lista Bueno En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Ah que tengo tiempo Límite para encontrarlo Vale Pensaba que era una misión Vale Ah A ver Dónde Dónde se pudo haber metido Señor ¿Dónde está? ¿Puedo Puedo hacer trampa? No puedo Runqui Sí Runearé Corre más de frío Oh Te encontré Ah Me encontraste Fue tan obvio Un poquito De verdad Cuando me encuentro aquí Mi papá No puedo encontrarme Esto es apenas el comienzo Ahora utilizaré todo mi poder Juguemos otra vez Esta vez me encontraré El mejor escondido De todos los tiempos Nunca me encontrarás Eh vale Fuego y hielo Y viento son muy necesarios En cuanto pues leí eso Y el culito De caída Vale ¿Dónde estás? ¿Por qué me he frenado? ¡Onda! Polar Muchísimas gracias por el follow Te he encontrado Me encontraste Me escondí bien Este es mi escondido secreto Ni mamá Puede encontrarme aquí El árbol no te esconde Por completo A que se esconde detrás Tú ya te imaginas Sería guay No te creo Soy pequeño Y este árbol Me esconde perfectamente Hasta papá lo dice Hasta papá Que es muy alto Puede esconderse detrás de él Porque no me podía ocultar a mí En fin Eres realmente buena En este juego Juguemos de nuevo Esta vez me esconderé Donde no puedas encontrarme Conozco el lugar perfecto Lo escogió papá Mi papá es un soldado Del ejército de las mil rocas Y dice que no hay nadie Mejor que él Cuando se trata de esconderse Cada vez que jugamos A las escondidas Mamá nunca puede encontrarnos Hasta que papá decide salir O si mamá le llama Y eso también funciona Apuesta que esta vez No me encontrarás ¿Vale? No sé si estará por el camino También Como siempre O estará ahí arriba No hay arriba No parece estar Una cosa de esa La quiero Pues esta vez Igual no lo encuentro Abril Gracias por el follow No lo he encontrado Hola Hola Después de todo No pudiste encontrarme Bueno Es una escondida Bastante buena Mi papá la encontró Para mí Ni siquiera mamá Puede encontrarme allí No hay forma De que puedas competir Con mi papá En ese juego Así que te dará una pista Mi escondida Está cerca de esa casa De allí ¿Qué casa? No hay problema Pero antes ¿Qué casa? Voy a subir aquí arriba Para pillar el teletransporte Ahora te busco Espera un momento Vale Ahora ¿Qué casa? ¿De qué casa estamos hablando? ¿De aquella casa? Ah De esa casa Vale A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Aquí no está Hay un cofre Ah Te he encontrado Porra No La estrellita Sí Ahora voy a buscarla Sí 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 Ya sé dónde estás Y te vi antes Ha dicho el juego The game Iré por la H Adiós Keeper Si no vuelvo Adiós No sé qué es la H Pero Feliz Ida De la H Hola gente hermosa ¿Cómo están? Estamos bien por aquí ¿Qué tal tú? Hola Buenas ¿Qué piensas del escondite Que escogió mi papá? Está realmente oculto ¿Verdad? Fue bastante difícil Encontrarte ¿Lo ves? Siempre que papá Y yo nos escondemos aquí Mamá nunca puede encontrarnos Y siempre tiene que decirnos Que salgamos Papá incluso Ha escondido un montón De cosas interesantes aquí Como bocadillos Vino Incluso unos cuantos moras Pero dice que se supone Que no debo contárselo mamá Una vez justo Cuando papá salía de la casa Fue y le contó a mamá Todos los lugares Donde estaba escondiendo cosas En fin Hay cosas de padres Que los niños no entendemos Sigamos jugando ¿De acuerdo? Bien Esta vez voy a ir a mi mejor escondite Nunca me encontrarás allí Todavía ¿Vale? Está siendo largo Este escondite Yo que quería robar Las cosas del padre Que había escondido por aquí Vale A ver Vamos a buscarlo ¿Dónde estás? Uy Que me mato ¿Dónde? Esto no será En las tumbas De sus padres ¿Verdad? Guíame Al sitio Fantasmita A ver Eh Está ahí ¿O no? Vale No Veo fantasmas El fantasma de cala Fue por leche Cuando descubro Que no puedo Tomar cosas No Hola aquí Hola Akuma Bueno Después de todo Es el mejor escondite Me estoy escondiendo Junto al acantilado Entonces sí que lo vi A ver Mira las tumbas Ahora las leo Ahora las leo Don't you worry A ver El acantilado Es esto ¿No? A mí me pareció Haber visto a alguien Por aquí Pero Ah mira Pues sí que lo vi Sí Cuidado Que te mata Me encontraste Al parecer Fue un trabajo duro Fue un poco difícil Después de todo Este es el mejor escondite Normal que encontrarme Fue un desafío Incluso mamá Nunca ha encontrado Este lugar Un día de repente Dijo que quería jugar Al escondite conmigo Yo me escondía Y ella me buscaba Así que fui a un escondite Especial Del que papá me habló Una vez Y efectivamente No pude encontrarme Entonces escuché Mucha gente Subiendo la montaña Pensé que mamá Había llamado Todos sus amigos Para que la ayudaran A buscarme Así que me escondí Aún más adentro Después de unos días Seguía sin encontrarme Pensé que podría estar Preocupada Y yo también tenía Un poco de hambre Así que salí Pero aún así No me encontró Quizá mamá se enojó Porque estaba también Escondido Que no pudo encontrarme Bueno Después de tanto tiempo Pensé que mamá y papá Me encontrarían Pero de todos modos Gracias por jugar conmigo Por tanto tiempo Mamá y papá Siempre dicen Que no debo ocupar Con nadie más A ver Vamos a mirar Esto Ah Que ya Vale Pensaba que necesitaba Los dos para el cofre Las tumbas aquí Ya voy Ya voy He volvisionado Has volvisionado Feliz volvisión La escritura en esta lápida Es densa Registra las fechas De nacimiento Y muerte del difunto Así como algunos detalles Sobre su vida Está en excelentes condiciones Y hay olor a vino En el área Alguien debe haber Limpiado esta lápida Recientemente Y también hizo Una ofrenda de vino Uy He sacado Sin querer Tumba Tumba de Ruilla La escritura en esta lápida Es densa Registra las fechas De nacimiento Y muerte del difunto Y así como algunos detalles De su vida Están en excelentes condiciones Y parece que hay algunas Pelzas de los de flores Esparcidos Alguien debe haber venido A expresar su respeto Aquí recientemente Entonces estas son Las tumbas de sus padres Pero como se murieron Y que hace este niño Aquí solo No es un fantasma Porque los fantasmas Se ven como fantasmas Curioso Curiosa historia No me esperaba Una historia así tan profunda De repente Bueno a ver Que tengo que seguir Con la misión Los amigos Oh Los que lo perseguían Eran malos Yo pensaba Que estaban organizando Una batida Para encontrar al niño Ah Vale Por eso le dijo Que se escondiera Porque vinieron A arrasar la ciudad Oh Que triste Solo regresa A decir Que era guapa Y si me dices Guapa Se te regresa La guapura ¿Cómo te atreves? Pues es más triste Todavía ahora No me suena nada De que El Liyue Hubiera sido Perseguida Tengo que venir A por esta estrella En algún momento Pero Ahora mismo No tengo ganas De subir Bueno Allá arriba Hay algún Nah Pues voy para allá Vamos a completar La misión Y ya las pillaremos There is no prisa Hay alguien en la aldea Que te explica La historia entera ¿En serio? ¿Dónde? Yo hablé con todo el mundo De la aldea El otro día Pero Pero Estrellita Es importante Ya volver a pillarla ¿Qué tal está el juego? Es que mi patata Con cables Lo corre tirones Me gusta mucho Me gusta El ambiente Y todo Alrededor Y los juzgandos Sobre todo los juzgandos Igual me mato Antes de llegar ¿Quién sabe? Será todo Cuestión de suerte Usa el trébol Con viento Lo supuse Pero ahora mismo No tengo a nadie Con viento Y me da la pereza Volver Pero no me digáis Las soluciones a cosas Por fin Que me gusta Encontrar las cosas Yo sola No te mueras De hambre Aquí Tarde Ya me morí Ya no existo En este plano De la realidad ¿Alguien ha dicho patata? ¿Quién ha dicho patata? ¿Y dónde han dicho? Espera Yo tengo patata No me puedo morir de hambre Si tengo patata Gracias por decir patata ¿Quién ha dicho patata? Y ahora vive un día más ¿Ah, sí? Mola Según una vez me caí Por un sitio Y en la caída Me agarré a algo Y ahí me salvé Yo también soy vidente Por ser acolito Del rangot Entiendo Y investiga Hola ¿Cómo estamos? Hablaría con vosotros Pero es que tengo una misión que hacer Oh no Me comí señor piedra ¡No! Hace unos días Vi una teoría De ese personaje Que decía que en realidad Era un chico Por la reacción De un NPC Creo Qué personaje Let's go Te has comido un paupu Junto a ti mismo Mola Esta que llevas ahora Oh Pero Ella habla en femenino Creo Emanuel Gracias por el follow Mira Ya de paso Pillo esta cosita de aquí Y tiramos para allá Por cierto Papá es en el cuarto Que morro aquí Es que Las patatitas siempre deben estar Nunca deben faltar Ay Que me mato Hablará de Oz Puede ser Oz es un chico Venga Que estamos Cerquita ¿Y yo? Vale Mi madre Cuanta Gente Hay aquí Todo el mundo Me está gritando De repente Dejas de gritarme No Debo coger esa cosa Que hay ahí arriba Au Odio cuando me disparan Con ballesta Porque me tiran al suelo A ver si consigo subir Vale Bien Perfecto Para mí Y ahora Me piro Hasta luego Vivan las patatitas No estoy en combate Vale Y ahora ¿Se ha puesto a cargo De la mina de Corlapis? Al fin Sabía que vendrías Escucha que el gremio De comerciantes de Faijun Está comprando Todas las existencias De Corlapis Del puerto Fernan Gracias por el follow Da la casualidad Que tengo un montón De Corlapis Que todavía No se ha llevado Nadie Poco a mí ¿De cuánto dinero Estamos hablando? El precio original Del comprador Llevará bastante alto Así que no te puedo Cobrar menos De 7 millones de moras Yo gastamos Casi 2 millones de moras En lo que llevamos En Niyue Me temo Que tendrá que ir Con el mejor posto Estoy rompiendo Un trato al vendérselos Así que tiene que valer La pena Eso al menos 4 veces Lo que cuesta Eres un estafador Miren Ustedes tienen sus problemas Y yo tengo los míos Tómenlo Déjenlo Si no quieren comprar Pueden retirarse Peralta Gracias por el follow De acuerdo Lo compramos Aunque un precio Sea absurdo Cuando regresemos Tendremos que decirle Al gremio Que le vendan Este estafador A 4 veces El precio De ahora en adelante Esperen No creo que eso Sea necesario Deberías pensarlo Dos veces Antes de oponerte Al gremio De comerciantes De Feiyun Por favor No lo hagan El dinero Ni siquiera es ustedes Porque dan ta caña Tal vez sea el dinero Del gremio Pero será difícil De explicarle A nuestro jefe Por qué gastamos Tengo dinero En una compra Si preguntan No nos queda de otro Más que decirle Tu nombre Que nos climaste Ya veo Se los ruego No quiero meterme En líos En líos Con el gremio Pero en realidad Tuvimos problemas Al transportar Este lote Varios vehículos Fueron atacados Por Kiri Charles No sé dónde está Pero no podré venderte Lo menos que lo recupere ¡Hola Rayo! Pueden buscarlo Recuerdo que está Repartido en cinco carruajes Si pueden encontrarlos todos Tenemos un trato Pues vamos Gracias Lamento haberles molestado Tenemos un trato Bien No hay tiempo que perder Vamos Quiera ¿Cómo se le van los precios? ¿No? ¿Verdad? Yo no me acuerdo El comando de Oruga Exclamación Aguagua Pero se parece Que no está funcionando bien Vamos para arriba No quepo Completado Vale Tengo que encontrar Todos los carruajes Por aquí Supongo Está rompido Eso parece Cerrado el window Sin creer Desde el administrador De tareas Y me seguí El ordenador encendido Ten cuidado con eso Está repleto de corlapis Apuntemos su ubicación La gente del grano De comerciante de Feiyun Vendrá por ellos Thunder Muchísimas gracias Por el polo Thank you Vale Ya tenemos uno Nos quedan Cuatro Dos Dejad de molestarme Tenemos que buscar Cinco de estos Tres He dicho Tres Este no sé Si cuenta Aunque esté vacío En plan No, no Está vacío Tenemos que recuperar Vale No Hola Itachi Loco Que me mata Casi quemo en esto Cuatro Y ¿Será este el quinto? Perfecto Perfecto Itachi Gracias por el follow Thank you Has hecho daño En mente Algo de disparos normales Con Bárbara Los magos Pueden hacer Con ataques normales Daño elemental Somos un montón Hola Ya registramos Las posiciones De los cinco carruajes Ahora pueden Vendernos el coro Rápido De acuerdo Hicieron un buen trabajo Tenemos un trato Espero que hablen bien De mi frente a su jefe ¿Con Fist? Pues Creo que no Puede que haya sido Una solución pacífica Buen trabajo Paimon Somos un buen equipo ¿No? Ahora vamos a la última parada De nuestra compra de cor lápiz La casa de Chan El Nomeno Cierto A ver si nos encontramos Con ¿Cómo se llamaba? Este chico Vale, por aquí ¿Era un personaje con barba? Que yo recuerde ¿No? Pero igual estoy recordando mal No había aparecido Que eran las flechas Y me he rayado De todas maneras Si lo vas evolucionando A la constelación Hay algunos Ataques especiales Que se suman a los normales Como Cian Cian Link La tengo para que Pueda hacer explotar A los enemigos ¿Me recomiendas un equipo? Uf, pues la verdad es que no estoy muy puesta en los tiers de este juego Pero Dicen que el mejor equipo es esta Que llevo yo Junto con El espadachín este de fuego Que tiene una coleta Con una healer Que es de ¿Cómo se llamaba la healer? No me acuerdo Y Y Con 20 La healer creo que se llamaba Quickie O algo así 0 de 10 No es barba Que bueno que llegaron Justo estaba pensando Que extraño ¿Por qué no han venido los hombres del Burgués Mautzai? ¿Tú no tienes nada que ver? ¿O sí? No te preocupes No volverás a saber de ello ¿Qué pasó? No solo eso También queremos comprar todo tu cor lápiz Ya veo ¿Ustedes también están en ese negocio Y tratan de vencerlo en su propio juego? Las apariencias engañan Exacto Como dice Frank Tu voz es muy chula Muchas gracias Me alegro que te guste Yo se ofendría que no sacaran este juego Por el parecido con Breath of the Wild Hombre Sí Tiene bastante guiño Sí Pero como no es un plagio directo No hay nada legal ahí O sea Según Tengo entendido Mientras no copien código No copien directamente imágenes O tal No hay nada ilegal En que dos juegos se parezcan Aún así Un descuento del 70% Es simplemente imposible Lo máximo que puedo hacer Es un 40% de descuento Incluso entonces Apenas estoy ganando No es necesario Lo tomaré más Al precio del mercado ¿Cómo? ¿No vas a intentar bajar el precio? ¿Qué está pasando? ¿Morí y estoy en el cielo? No me lo puedo creer Después de todo Tendré ganancias con este lote Pero los matones del burgués Mautzai Podrían volver después de venderlo Si Paimon te dijo Que no volverán a molestarte Entonces confía en Paimon ¿No lo harán? Solo confía en mí Está bien De todos modos Ya no tengo nada que perder Pero dime ¿Qué diablos planeas hacer Con tanto cor lápiz? En realidad es un encargo No puedo entrar en detalle Enviaremos a alguien Para recoger el producto más tarde Gracias Un millón de gracias Realmente no sé qué decir No nos agradezca todavía Espero hasta que hayamos terminado Las buenas personas Siempre obtienen lo que se merecen Y las malas personas también Vamos a ir al almacén Del gremio de comerciantes De Feiyun Nintendo casi demanda En serio Gracias a la comunidad Lograron hasta sacarlo en Switch Sí, va a salir dentro de No sé dentro de cuándo Pero sé que lo van a sacar En Switch también Vale, tengo que venir aquí ¿Atrís de doblaje oficial? ¿Dónde? Yo no Ojalá O sea Estoy pensando algún día A lo mejor en hacer Algún curso de doblaje Porque Me gusta mucho esto de Interpretar personajes Pero todavía soy bastante novatilla Empecé hace un año A poner voces a gente Por fin misión de ascender el coso ¡Bien hecho, Adri! ¿Has visto el gato de la taberna? Sí, es súper bonito Qué pesados los anuncios Solo hay dos o tres cada semana Y se vuelven gansinos ¿Verdad? Son siempre los mismos Podrías hacer locución Quiero aprender sobre todo técnicas Para no dañarme la garganta Porque la tengo medio Ahí con Estoy tomando unas pastillitas Para garganta Porque Como no sé Eso de proyectar la voz Y esas cosas que hace La gente profesional Pues a veces de tanto De tanto hablar Se me gasta un poco Bienvenidos El acto final de este drama No estaría completo Sin ustedes como público Eso es fácil de decir Fuimos nosotras Quienes hicimos todo el trabajo ¿Qué hiciste tú Todo este tiempo? Ser bonito Pues Naturalmente Aproveché para sumergirme En la leyenda De la alabarda fragmentada Ya terminé de leerlo Y disfruté cada página La alabarda divina Y la espada ominosa Niri Wei Yang La forma en que se desarrolla La historia En los primeros cinco volúmenes Es esemplar Pero el sexto volumen No sé cómo describirlo Es una bendición Tener un autor Así que honra Nuestro mundo Con sus obras ¿Pero eso ¿Qué tiene que ver Con el burguesmo Tsai? No tiene nada que ver Nada ver No tiene que nada ver Pero cuando algo Supera mis expectativas De tal forma Debo mostrar mi admiración Predijiste hacer último detalle Gracias a su ayuda Mi predicción será realidad ¿Por qué soy la única persona Que no entiendo De qué hablan? Yo tampoco Paimon Pero Tengo que seguirle el juego Dime ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el conflicto Tan dramático Que se supone Que va a pasar? Piensa un poco El burguesmo Tsai Recorrió todo Liyue Y no pudo comprar Ni medio gramo De cor lápiz Ha de estar desesperado Sin los materiales No podrá cumplir el contrato Y si no puede cumplir el contrato Los faturías Están molestos Zap En medio del pánico Seguramente escuchó Que Que me ahogo Que el gremio de comercial Desde Feiyun Está detrás de esto Entonces el pánico Se convierte en incredulidad El burguesmo Tsai Es una persona muy poderosa En el mundo de los negocios Nadie lo había arrinconado Así nunca Oh Lo tiró al agua Al gato Y desapareció ¡Hala! ¡Qué mala gente! Eso no se hace Eso está feo Agradecido con el de arriba Claramente habló de Iwata ¿San que permitió esto? El bueno de Iwata El primer trabajo de Kira Como dobladora Será ponerle voz a Futaba Hay dietas para cuidar la voz ¿Ah sí? Sé que es bueno también La miel y esas cosas Pero no me gusta la miel Me sabe muy rara No importa si hace una rabieta O si se sienta a discutir El problema civilizadamente Él Así que son ustedes Ustedes fueron los que estaban Protegiendo a Chagel Loveno ¿Ven? Hablando del rey de la roca Fui a todas partes Tratando de encontrar Alguien que vendiera Corlapis Hasta que me di cuenta De que el gremio de comerciantes De Feiyun Estaba detrás de la compra masiva El Corlapis No es un mineral raro Y sin embargo De repente se agotó De la nada Así que díganme ¿Cuáles son sus intenciones? No estamos en tu contra Estamos protegiendo a otro A alguien con quien estoy en deuda Después de atestiguar Tal injusticia Es perfectamente normal Acudir a la ayuda De alguien necesitado ¿No fue uno de tus propios hombres Quien dijo Esto no ha terminado? Claramente no sabes Lo que te espera No voy a gastar saliva contigo Maestro por favor Llévese todo el mineral Oh pelea O Contecito pondría también Si Contecito cuando más Como más lo tolero Vamos a Ostras que lo ha lanzado Pa 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 China Que fuerza tiene Hombrecito Tan Mi padre tiene un libro de latina Escrito por un señor Que necesita tu ayuda Si es más Julio Feo El apellido Feo ¿Existe? Aparte de la boca Si Iba a ser una broma Pero me pasaba De posible racista Así que no A mi me gustan el té Pero no tomo mucho té ¿Y la miel en panqueque? Me gusta más El sirope de arce Con los pancakes ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Ajá Así que eres un pícaro Intentabas venirme por la espalda Cruel señor Te veo Bueno no te veo Pero voy a estar a todos lados Hasta que te encuentres ¿Dónde está? Vale Lo acabo de ver Venga que dentro de poco Tengo la ulti Quiero probarla Probarla de verdad Perfecto Pero hay artiles de agua ¿O qué? ¿Le he quitado la mitad De la vida con la ulti? Impresionante No son simples plebeyos Continuar esta lucha Sería incurrir En pérdidas mayores De las que me puedo permitir ¿Tienes a 20? No me gustaría muchísimo Tenerlo Me gusta mucho Ya casi no tienen fuerzas Termina con ellos El cor lápiz Ya está casi a nuestro alcance Te recuerdo que la relación De los patúes contigo Se extiende solo a asuntos comerciales No te presté a mis hombres Para provocar problemas En tu nombre ¿Qué está diciendo? Maestro Lo hice todo Con una única cosa en mente Completar en pedido Entonces Arréglatelas tú mismo No se vaya Espere maestro Espere Joven maestro ¿Qué hace aquí? ¿Está herido? Gracias a esta valiente caballera Estoy ileso Pero si lo has hecho todo tú ¿Joven maestro? Joven maestro ¿Eres el heredero El heredero Del gremio de comerciantes De Feijun? Así es Soy Xinjiu El discípulo De la escuela Guhua Y segundo hijo Del director Del gremio de comerciantes De Feijun Demolio ¿Qué te parece ¿Qué te parece? ¿Tres veces el precio Del mercado? ¿Cómo te atreves A someterme tan cuelda? Ese es un intento Malicioso y calculado De arruinarme Es una decisión Muy simple Lo compras o no Bien Hazlo a tu manera Encontraré el dinero De alguna forma ¿Estás satisfecho? En nombre del gremio de comerciantes De Feijun Por ejemplo Inazuma Que es un sitio Donde no se puede entrar Ni salir Me recuerda mucho Con el del norte ¿Entonces esa cantidad De moras Que le apitamos En un diario De tus ahorros privados? Fue solo un poco Tenía que hacer Una inversión sólida Y poner al Burgess Mautzai en su lugar Una situación clásica De matar a dos Pajaros un tiro Realmente Las apariencias engañan Eres demasiado amable Y tienes valor En tu corazón Eso es digno De admiración Y Paima La ha estado Llamando a nerd De Gojo En todo este tiempo Leí en una de esas No verás artistas marciales Que cuando los herederos Ricos como tú Se enojan Le cortan a la gente Los brazos y las piernas Paimon lo siente mucho Por favor No lastimes a Paimon Cálmate Tú puedes volar No necesitas sus piernas Sálvame Tiara Sálvame Esto no es un simulacro Repito Esto no es un simulacro Obviamente Está bromeando Bromas aparte Tengo que agradecerles A las dos Por solucionar el problema Fueron de gran ayuda Mientras tanto La leyenda de la alabarda fragmentada Fue fascinante Estaría muy agradecido Si pudieras devolvérsela a Chan El noveno por mí ¿No estás pidiendo Hacer un mandado otra vez? Yo no hice nada Por lo que no merezco la gratitud En cambio Ustedes dos Aunque desconocían las circunstancias Intervinieron para salvar la situación Haber hecho amigos Tan valientes Y caballerosos Es más que suficiente para mí Joven maestro Perdona la intromisión Se trata de su padre Informa a mi padre De lo siguiente Evite un desastre Y gane una gran suma De dinero ¿Podría acaso Este acto Meritorio Compensar mis transgresiones Anteriores Y ganarme unos días Más de libertad? La leyenda De la alabarda fragmentada Habla de un dominio Que me gustaría investigar Para tantas palabras Largas y rebuscadas Serás un algazán Que no quiere trabajar ¿Y si te dijera Que una recompensa Te espera en el lugar Donde se echan el noveno Y no solo tu gratitud O el libro Que estoy buscando Porque estaría bien Lo último que supe Es que los chinos Pedían que se retiren Todas las menciones De China del juego Sí, estaban Estaban censurando Las palabras, creo Una recompensa Bueno, eso cambia las cosas Diga lo que diga No hay forma de persuadirte De que te quedes ¿Por qué no nos dijiste Que Shinju Era el heredero El heredero De Feiyu No sabía Que no estaban enterados Gracias antemano Por devolverle el libro Mire ahora Espero verles de nuevo Compañeras artistas marciales Palabras como Taiwán y Hong Kong Están censuradas Sí Pero este juego Era chino, ¿no? Me suena mucho Ay, me ha dado el El libro Pues vamos a devolvérselo, señor Nana Es por un conflicto social De China Este juego está creado Por una desarrolladora De China Vale Entiendo Entonces por un conflicto De eso lo Entiendo Cosas del gobierno chino Que les hace censurar X palabras Por su situación, creo Tech Otaku Save the World Sí, es verdad Ese era su lema, ¿no? O era el nombre Hola, Serp ¿Cómo vas con las tiradas A personajes? Me quedan dos Dos deseos azules Para hacer una de diez Pero voy a reunir Voy a ahorrar Porque quiero un nuevo personaje Que se va a meter en noviembre Entonces ahorraré Y haré las tiradas en noviembre Después de la actualización Y no me ha tocado todavía Ninguno de cinco estrellas Por fin han vuelto Esta mañana apareció el prestamista Y me devolvió toda mi colección Estoy seguro De que deben haber estado Detrás de esto una vez más Gracias Gracias de todo corazón No fue una cosa Nos alegra haber podido ayudar Por favor, no digas eso No tienen idea De cuánto significa esto para mí En su día La familia Chang gozaba De un gran prestigio en Niyue Desafortunadamente Después de que me hice cargo De los asuntos de la familia Como heredero Una serie de desastres Comerciales devoraron nuestra fortuna Desde entonces He ahorrado durante años Con la esperanza De restaurar la antigua gloria De mi familia Al final todo pendía Del acuerdo del cor lápiz Venti se va a ir en siete días Ya lo sé Yo quiero conseguirlo Venti El nombre era Mi Hoyo Es verdad Mi Hoyo Cierto Folgore me ha engañado Decía directo Pero era host De este directo Chan Chan Hola Jasmine No me quiero hacer la espolación Así que me voy Pero ahora eres muy guapa ¿Puedo pagarle a Adri? Tú sí que eres guapo Y sí puedes Si no fuera por ustedes Este páramo escondido en las montañas Se habría convertido En mi lugar de descanso eterno Este es el segundo heredero Que conocemos en esta ciudad Disculpa ¿Qué dijiste? No, nada Aquí está tu libro De vuelta Maravilloso La leyenda de la alabarda fragmentada Estabas empezando a pensar Que el britón de Guhua Me había estafado ¿La gente realmente despreció tanto al clan Guhua? En realidad su arte tiene siglos de antigüedad Y alguna vez fue respetado Pero se fue desvirtuando Hasta volverse irreconocible Para restaurarlo Se necesita gente nueva Pero es difícil hacer Que jóvenes con gran talento Se sientan atraídos por un arte moribundo Es un círculo vicioso En cualquier caso Los niños de Guhua en estos días Como por ejemplo El joven Bribón de Xinjiu Con toda su charla Sobre devolver la amabilidad Con amabilidad y todo eso ¿Qué ha hecho para demostrarlo? Ustedes son los que han demostrado Un genuino sentido de la responsabilidad Es mejor de lo que piensa ¿Qué importa? Hablando de otras cosas Querían el volumen de Liyue De la guía del viaje de Teiban ¿No? Se los traje Pueden quedárselo Además tomen una pequeña muestra De agradecimiento Por su enorme generosidad Al fin nuestro viaje Valió la pena después de todo He vendido mi mineral Y mis libros atesorados Han regresado No puedo creerlo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has parado de repente? ¿Está bien? ¿Y este marca página? ¿Me lo dio él? ¿Qué fue eso? Creo que había algo que caer Nada No es nada Ese pequeño bribón Quizás Misión completada Pues ya está Hemos completado Todas las misiones Y nos queda La siguiente De rango de aventura 29 Así que creo que ya va siendo Ahora De dejarlo por aquí Que quiero irme a cenar Comida De verdad Y se está Y se está haciendo Tardecito por aquí A descansar Aquí Sí Real Muchísimas gracias Por el follow Thank you Enormes Vale A ver Tenemos por aquí Alguien a quien hace raid Conocéis a alguien A quien no le hayamos Hecho raid Tan a poquita gente O algo así Acabo de darme cuenta Que llevamos exactamente A la misma party En el mismo orden Ostras A descansar Aquí Llegué justo a tiempo ¿No? Sí A ver ¿Quién está en directo? Tú, mi mir Aguirre Aguirre está de especial Pues venga Vamos a hacérselo ¿Cómo era el El nick de Aguirre Que nunca me acuerdo De lo que tiene al final? Chao Cuídate Thank you ¿Vosotros también? ¿Tened un bonito día O una bonita noche? Aguirre Aguirre 92 Cierto 92 Que vos tan cute Muchas gracias Toby Thank you Vale Pues Tres horas y media de directo Madre mía Hoy sí que nos hemos viciado Bueno Nos vamos a ver En el próximo directo Entonces Toca verlo resubido Muchísimas gracias A todos por haber estado Por aquí De verdad Os mando un besitito Y darle un abrazo Aguirre Aguirre de mi parte Que ha estado especial Así que ya Nos vemos en el próximo directo Y gracias a todos Sois super monos Y super amables Gracias Toby Por el follow Sois los mejores De verdad Nos vemos en el próximo directo Adiosito Os quiero Bye Bye